Canal JCS El Caribbean Show llega a ustedes gracias a Voces y Entretenimiento Ven y disfruta de lo mejor En el Caribbean Show Con música en vivo y mucho más En el Caribbean Show Ven y disfruta de lo mejor En el Caribbean Show Con música en vivo y mucho más En el Caribbean Show Señoras y señores, y con ustedes su anfitrión, Juana En el Caribbean Show Hey, gente linda, gente bonita, saludos muy especiales a ustedes Aquí arrancamos nuevamente este programa Que todos los domingos, domingo tras domingo, está con ustedes Capítulo 21 Señor Nos quedan pocos capítulos este año, pero vamos con toda Para esto que nos queda, porque venimos recargados Con más música, con más humor Y con muchos más invitados Quiero saludar a toda la gente de Cartagena Sí, señor ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi hermano! Le pregunté por qué lloraba Ella decía me la apaga En la veranda la buscando ¡Ey! Yo soy la alumna que sale en la noche Ai, tiquita, tiquita, tiquita Sí, señores Miércoles estuvieron el once de noviembre Saludos nuevos Este año no pudo haber fiestas Este año no pudo haber fiestas de la independencia Pero gracias a Dios, a la virtualidad Aquí lo estamos celebrando hoy Saludos también a la gente de La Guajira Señor, a la gente de La Guajira A la gente de Río Hamaica Sí, señor, a la gente de Guajira Fuerte abrazo, a la gente de Valledupar También, a toda la gente del Cesar La gente de Bosconia, del Copey, de Codazzi De San Diego, a todos ustedes un fuerte abrazo Por estar con nosotros también A la gente que es fuera de la costa También nos ve Tenemos una gran sintonía en Pamplona Norte de Santander Abrazo a la gente de Pamplona A la gente también de, por decir, el Magdalena Sí, señor, a la gente del Magdalena En el Sucre también En el Sucre también, en Córdoba Donde nace el porro Un porro como, por ejemplo, este, maestro Y a la gente de Los Palmitos Y de San Marco, la tierra de Juan Piña Hay una vaina que, una pelada que no bailaba tanto Y le pusieron María Varilla Oye, en esta época del año Ya cuando llega noviembre Ya hoy estamos, mejor dicho Ya a vísperas de la Navidad Las emisoras les queda un afán Con que se acabe esta vaina Se acaba el año, no sé qué Y hay una canción de un amigo Que es nuestro primer invitado Que el primero de diciembre Suena y suena así Diciembre llegó Con su ventolera, mujeres Y la brisa está Que llena el mundo de placer Diciembre llegó, llegó Con su ventolera, mujeres Y la brisa está, está Que llena el mundo de placer Anda, ok Eso es No te bendiga Anda Oye Eso es Óyeme Señor Un sabor eterno Que Dios le regaló Mi hermano ¿Cómo estás tú? Qué bendición ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pa, pa, para, pa, pa Pa, pa, para, pa Pa, pa, para, pa ¡Ay! Míralo Eso es ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, Juanda Sale 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 Y después doble Mierda Manejando la tranquilidad Señor, yo quiero que venga Careperro acá un momentito, por favor Él es un poco dificultuoso con el baile A ver, rápido, Crony Rápido, rápido Mira, Careperro Careperro tuvo la particularidad de enseñarme En mi barrio natal Allí me enseñó este paso ¿Era cuál el barrio? Dame ahí una El lucero Uy, sona Sonaron los caribes Una salsa, una salsa ahí, míralo Así Míralo, míralo Y dice Sale Va atrás Sale Y va atrás Y Les presento a mi maestro El querido El querido Abrazo Él decía Llegó la correspondencia Para la familia de Moisés Ella con su sabrosura Oye, que me entregaba las cartas Perfecto En el lucero nací Aunque yo me crié Yo nací en un barrio Me contaba mi mamá Un 9 de mayo A las 12 del día Allí en una casa En una cama Del barrio Sevillar Yo no sé cómo es el gentilicio De sevillar Sevillareño Sevillarense No se oye tan bacano Pero sevillano tampoco Y allí nací Y después al poco tiempo Mi papá y mi mamá Se trasladaron al lucero Y allí cerca A los muebles momposinos Allí me crié Incluso yo lijaba balanza Con el asma Y con todo lo que yo tenía Allí yo lijaba balanza Estaba en el lucero Hasta cuando se da el sueño De convertirme en artista Porque no había la posibilidad De estas opciones Y me voy para la ciudad de Bogotá Señor Aquí en Barranquilla Pocón Pocón del artista En ese entonces Sí, yo hacía fonomímica Hacía ramayá Yo no sé si te acuerdas Yo era famoso Aquí te perro Aquí te guan Aquí te lile ¿Cómo ustedes No se van a saber esa canción? Esa canción tiene 150 años Eso me delata Hacía fonomímica de ramayá En el colegio Colón Hacía imitación de voces Somos paisanos ¿Qué voces hacías entonces? De entonces Voy para allá Porque ya hablaste de imitación Entonces De voces hacía Corazón Que le acecho a mi corazón Biango Chicharrón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Y me votaron del colegio Porque el profesor El profesor Cafroni Que está en la presencia del señor Él tenía Él tenía Un aparatito ¿No? Y entonces Yo hacía voces Y él Ese aparatito en la voz Porque él se quedó Le hicieron una tracheostomía Y le pusieron un aparato Y hablaba cerca de ese aparato A través del aparato Y entonces Él hablaba Y cuando hablaba El aparato Tomaba el micrófono Y decía Señores Del colegio Colón Yo Quiero Saludarlos Y yo dije Yo me puedo hacer esa voz Porque yo hacía una voz De Calimán ¿Quiénes son los más Menos jovencitos aquí? Terzarmiento de Correa Lencho Y entonces yo hacía voces Y hacía casetes Y con eso me ganaba la vida Casetes Entonces hacía Calimán Calimán que era Y Calimán camina Mientras tanto a vantar Descubre que el pequeño Solín Ha caído en sus garras Calimán Calimán ¿Qué pasará mañana con Calimán? Entonces Claro Entonces dije Aquí la tengo Aquí la tengo Voy a unir La voz del profesor Con Calimán Y fue donde salió la voz de Llegó Guri Guri Tatatín, tantín Hola yo soy Guri Guri Me tocó hacer la voz de Guri Guri Muchos años después Señor para los que no han visto Guri Guri Aquí está el video de Guri Guri Salud Guri Guri Habla como una persona Chispas y mal chispas Cortico No puedes hacer nada Oye maravilloso personaje Personaje Un personaje Bueno los más Ustedes jovencitas No tienen el personaje Yo soy mejor de Guri Guri Pero Guri Guri Era un muñequito Que hicieron en Estados Unidos Yo le dije al director En ese entonces Víctor Mayarino Le dije ¿Qué? ¿Cómo vamos ahí? Acabamos de hacer una gira Cantando tangos Y todo Y la novela Le dijeron No ahí hay un muñequito Que trajeron de Estados Unidos Y si quieres hacerle la voz Pues hazle la voz Y propropon algo Entonces dije Mezclo Esos dos Calimán Y el doctor Cafron Y yo Y yo le manejaba La vocecita Al muñeco Metía un enanito Y yo le manejaba La voz Así que de imitaciones También hacía Hace mucho tiempo Aquí había Un locutor Muy popular Que decía La ciudad Necesita seriedad Les habló Ventura Díaz Mejía Con licencia 024 Del Ministerio De Comunicaciones Algo así Algo así Ya los he perdido Un poquitillo Oye Pero ¿Por qué Te sacaron del Colón? Me sacaron del Colón Porque alguna vez Siempre tomaban el micrófono Y decían Señores Recreo O le dan una licencia Cada 15 días Le daban una licencia Que era Una hora más Y a veces Quien lo hacía Era el doctor Cafroni Señores Tienen Media hora más Entonces Yo que dije Señores Está libre Toda la tarde 15 días Te echaron del colegio Si Todas las tardes Estaban libres Para mí Porque me botaron Así que me llamaron Me llamaron Después Ahí mi mamá Dijo No perdónenlo Pero es que Él no sabe Lo que hace Y no Pero me encantaba Me encantaba ¿Qué otras voces Tenías en ese entonces? De ese entonces Bueno De donde Yo hice un personaje Que se llamaba Rafa Madagascar Ahora vamos allá Bueno vamos allá Vamos allá más atrás Este Y varios personajes Como ¿Quién? No hay sombra Que me cubra Ni el fuego Que me alumbra Oye tú Lo encendiste Por siempre Y aprendí a querer Señor Ose Feliciano Oye Me dejaron En el piso No ve No ve Yo molestaba Con esos personajes Y allí Allí Hacía Hacía personajes ¿Cierto maestro? Señor Te fuiste a Bogotá Entonces Llevo a la ciudad De Bogotá Aquí no había La posibilidad Mi querido chino ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Imagínate yo Un hombre Que lo más lejos Que había ido Cuando había hecho Viajes internacionales Era Baranoa Entonces Sí Con ser actor Con ser artista Entonces la gente Me decía Tú sabes que aquí En Barranquilla Cuando tú tienes un sueño No todos Pero sí la gran mayoría Te estimulan Te dicen Sigue adelante Tranquilo Dale que tú tienes capacidad Me decían Así con la boca abajo Ey Moise Van acá Con ese pelito Como pimienta Rega de mostrador Con las patas flacas Tú negro Entrégate Que estás rodeado Mi hermano La popular bajada de caña Sí Entonces yo le decía No si Dios lo ha soñado Para mí Yo voy a ser artista Ajá Tu papá manejando taxi Por tarifa Porque ni siquiera Por tarifa Y tu mamá Cociendo ropa Y tú con esas canillitas Como Pareces las Las doce y media Entonces Hermano Entrégate Tú Y yo decía No yo quiero Yo quiero Y hacía fonomímicas Y hacía de todo Y había una señora Que yo le puse La niña minga Se llamaba otra manera Y me llegaba Y me decía Ay mi hijo Ven acá Siempre me decía Mi hijo Tú has visto Algún negrito En televisión Y en ese entonces Pintaban a la gente blanca De negro Ronald Ayazo En una novela Que se llamaba La pezuña del diablo Entonces me decía Mira eso Ay yo te lo digo con amor No le saques la plata A tu papá Y a tu mamá Quédate aquí en Bogotá Además tú eres amático Allá en la altura de esos Te vas a morir Yo te lo digo Con amor Si eso era amor Hasta que Le digo a mi papá Cuando termino El quinto de bachillerato Estoy haciendo el quinto de bachillerato Mi mamá entrona Mi mamá entrona Cosía ropa Y le hace Una ropa A Daniel Celedón En ese entonces Era Jorgito Celedón hoy El tío de De Que canta Que dolor me dio Mirarla esa noche Claro Si yo lo hubiera sabido No me hubiera ido Para esa reunión Y entonces mi mamá Y entonces mi mamá llega Esa noche Que son como dos noches antes De casarse A la fiesta Y va con mi papá Y allí Él había invitado A Ismael Ruda Ismael Ruda es el acordeonero A Ismael Ruda Había hecho un disco Con Ronald Ayazo Entonces estaban varios artistas Ahí Mi mamá Que sin pena Oye ven acá Ronald Ayazo Yo tengo un hijo Dos y media Dos y treinta y cinco De la mañana Este Este hombre La miraba Y tal Cuantas personas No se le acercarían Lo mismo Pero él cometió un error Le dio El teléfono A mi mamá Se ganó Una calilla Año Ocho Meses Año Ocho días Donde este hombre Tú oye Te acuerdas del negrito Entonces ella me dijo Cuando llegó a la casa Me dijo Mi hijo Conocí a Ronald Ayazo Y él te va a ayudar Mi hijo Yo mami de verdad Si mañana te pones Van a tocar en el hotel del Prado Yo le dije a Daniel Celedón Que ahí en la puerta Que te vieran Y yo que hago No importa Pero que te vean Y me llevó Y tal Me puse la veintiúnica Y me paro ahí Me dice algo Y yo mira Este A mi pero que hago De ahí se me congelaron Los helados Y no pude hacer nada Entonces dijo Ronald No se ve que el pelado Tiene talento Lo que pasa es que Está un poquito nervioso Y al año El veinte de enero De mil novecientos ochenta Y cuatro Ochenta y tres Llego a la ciudad de Bogotá Tronco de frío ¿Y quién fue? La niña Minga Acompañó a mi mamá La que te había bajado la caña Claro Porque ella tenía billetico Entonces Pero quería era Mirar Entonces la acompañó Y entonces Yo llego a la ciudad de Bogotá Con el ánimo De estudiar teatro ¿No? Y el Ronald se desapareció Y me pasó Con un director argentino Y el director dijo Che ¿Vos qué sabes hacer? ¿No? Léeme esto El otoño del patriarca Léelo por favor Y yo empiezo Bueno Yo Cero punto Cero coma Y me ponen una tarea De To be or not to be De Hamlet El monólogo Me dice Difícilmente sabes leer No creo que sepas interpretar Entrégate que estás rodeado Tenés que estudiar Y entro A una escuela de teatro Donde me preparo Durante seis, siete años Estudiando ballet clásico Danza contemporánea Ahí fue donde medio puliste La vaina que Careperro Te había Claro Porque había ballet Durante los cinco años Hubo ballet Entonces imagínate Un man de cien kilos Con una truza De una ballet Haciendo Tendú de Galler Le Belén Cambré Petit Barman Por Debras Y había varios barranquilleros Ahí que tú sabes Que era lo que decían ¡Anda güey! Estimulando 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 El barranquillero siempre ¡Ay! El hay A ver oye eso Oye eso Claro Entonces era así Entonces mira lo que yo hice Yo dije Si yo llego a Barranquilla Al barrio Lucero Haciendo así Me van a decir ¡Ay! ¿Cierto? Entonces de ahí salió Ese pasito Como de electrocutado Que yo tengo Porque entonces En vez de hacer un tendú Así Entonces lo que hice fue ¡Tacata! Y entonces mezclé ¡Tacata! Y racata Y racata Y racata Y racata Y racata Yo soy el único Que termina con Negra en puntillo Negra en puntillo Que cierro Eso es una cosa Para músico Entonces ahí empiezo Empiezo toda mi parte Actoral A prepararme A hacer casting A empezar a ¿Fue esa vaina fácil? No, no Para nada Me imagino Yo buscaba Y estaba preparado Después aparece Ronald Ayazo Ya cuando vio Que la cosa es en serio ¡Maldita sea! Entiéndeme de una vez Es así que él habla Y entonces Me dice Voy a montar Una Y yo ¡Ah sí! Y montó una academia Y yo era el monitor De ahí Miguel Barón Y Luli Bosa Diana Ricardo Todos Entonces yo estaba ahí Como monitor En la parte de arriba Estaba estudiando Estaba haciendo Las prácticas de psicología En el jardín infantil Que tenía la esposa de él Mi hoy esposa Después de Nuestros primeros 35 añitos de casados Diana Y entonces yo ahí Tan, tan, tan Y estaba haciendo Personajes Pequeños personajes Aparecí una El codo Y mi mamá me decía Aquí Ay mijo Pero yo he hecho Una huya aquí en el barrio Y te vimos Fue la chaqueta Te vimos Corre para allá Estás apareciendo A pedacitos Estás apareciendo A pedacitos Hasta que algún día Algo así como Lo que le pasa A mi compadre La mujer lo llama Oye pero Tú no apareces En el programa ¿Qué es lo que pasa? Dale dale un plano Regálale un plano ahí Ahora le muestro El ser humano Más brillante Del programa Y entonces Resulta que 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 me dan La oportunidad Y yo he preparado El personaje Tal matiz De ritmo Tono Llego Tengo una pausa Interpretativa Y le digo al tipo Yo soy como un malandro Y le digo al tipo Ey Aquí está Aquí está Toma Tenía que decir eso Nada más Grabando Era el director argentino El cine del argentino El argentino Grabando Cinco Cuatro Tres Dos Dos Cuando abro los ojos Veo un tipo de dos metros Víctor Mayarino Al que yo le iba a entregar el papel Enseguida me Quedé en calidad de gelatina Un ratero Y temblando Yo y Ey Eh 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 Corten ¿Qué pasa nene? ¿Qué pasa? Digo no señor Quiero darle como Como imprimirle otra cosa Diferente Que Vale Va Sin parlamento No hablas No hablas Solamente le entregas el papel Y le voy a entregar el papel Y se me cae el papel No Corten Eh Víctor Vos le podés decir a él Que te reciba el papel Y Víctor Coge Yo llego Y cuando Cinco Cuatro Tres Dos Y hago así Listo Y ahí aparecí Nada más Aparece la mano Cuando le entrego el papel Entonces mi mamá dijo No mi hijo Y así empecé Empecé poco a poco Era muy difícil Muy difícil Pero yo estaba muy preparado Muy preparado Hasta que alguna vez Llego Y me dan la oportunidad De una novela Que se llamaba Los Cuervos Yo no sé si se acuerdan Los Cuervos Estaba pegada Y yo hacía el personaje De un gigoló Oh Gigoló y tal Y llegaba Y me dieron la oportunidad En dos capítulos Pero como estaba tan preparado Terminé haciendo Cien capítulos En la serie Ese fue como el Y ya mi mamá Me empezó a ver más en casa Ese Y ahí se le avisó a todo el mundo Ese le avisó a todo el mundo El barranquillero Que te había dicho Y llegaron Cuando llegué Las vacaciones Veo Moise Estás montado Y está en la liga Vaya Y todo el mundo Yo siempre confié Yo siempre Yo siempre Oye Vijo Moise Yo le decía a los pelados Este man va a triunfar Claro Veo Moise Como es la vaina por allá Pero a mí me encanta Porque es que nuestra boca Es para abajo Cuando hacemos eso Y decimos cosas Y hay un man que habla así El propio Rostro de Can Que llegó aquí Con todo su vacile Y con todo su sabor Adelante Rostro de Can Uy Como Allá Allá Es un pacán 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 Con los vuestros Que levantaron Bien Hola mi compadre Mi hermano Compañero de barrio El pelado Mejor dicho Moise Angulo Yo me recuerdo Que vive en la casa de él A tocar Porque a la mujer mía A usted le ven los dientes Parece un piano La madre Blanco aquí Negro acá Pero yo vacilaba Siempre allá Recuerdo que Este cuento Me lo manda Un muchacho Nada menos Que se llama Arol Arisa Arol Arisa Y su compo Del barrio San Isidro Allá El man es peluquero Y te hace tronco De corte Bien bacán Pin Pin Cuento el pelado Arol Oiga que había un viejito 84 años El viejito muriéndose Y había como 20 músicos Ahí 20 músicos Y el viejito Pero el viejito Era caprichoso Para morirse Quería que le hicieran Todos los caprichos Que él hacía Y dice el viejito Ya yo me voy a morir Y quiero que mis vecinos Estén aquí Y todos Yo los voy a llamar Por su apellido Y el apellido Que le toque Y el nombre Ellos me dan un besito Señor Vicente Diga vecino Aquí estoy Deme un besito En la frente Cómo no Besito Vecino Pareja Dígame Deme un besito En la oreja Ahí está Cómo no Besito Cubillo Sí Deme un besito En los tobillos Cómo no Vecito 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 Pedilla Deme un besito En la rodilla Enseguida Besito A ver Quien está por allá Vecito Humalda Deme un beso En la espalda Cómo no Y en eso No friegue Salió uno Así Y creemos Te vas Vas a sacar maleta Ya sabía Que iba para allá Mándamelo Que yo te lo cuento Para pasarla bien bacano Guadame Es un bacán Que llega al Caribe En su abacidad Es un bacán 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 Con los sueños Que levantaron Tú puedes Imagínate Lo que me montaron A mí Con el apellido Hasta los profesores Los profesores Me sabotearon Hasta los profesores Me saboteaban Con el apellido Así que yo Y cuando llegué Allá El argentino Me dijo Tu nombre es cacofónico Es decir No te puedes llamar Moisesa Angulo Moisesa Entonces mi primer personaje Ese que te dije Me puse Yo soy Moises Rafael Rafael Moises Moises Angulo Bobea Entonces aparecí Con la participación De Rafael Bobea Y me llama mi papá No estaba Me dejó en el contestador Ajá Yo sabía que la tos de él Era disiente Ajá Moises ¿Cómo te llamo ahora? Rafa Bobea O Moises Angulo Y lo llamo yo Y me dice Ajá ¿Y qué? No papi Que es artístico Porque eso no Y se puede ser artístico Lo que sea Tú eres hijo mío Así que Moises Angulo Los siguientes capítulos Aparecieron como Moises Moises Angulo Ok Sí señor Una novela que se llama Quieta Margarita Allí fue donde llegó El Rafa Madagascar No Quieta Margarita Empezamos a cantar tangos Ok Tangos era 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 uno Imagínate como gustó Tanto la novela Que tuvimos la osadía De venir a Bogotá A Barranquilla Aquí a Barranquilla Cantando tangos Me acuerdo que ese día Estaba en el Era un hotel Y estaba el Checo Estaba allí Viendo el espectáculo Era un espectáculo Que hacíamos con tangos Estaba Luis Eduardo Arango Bruno Díaz Natalia Ramírez Que estaba empezando Y yo cantando tangos Era una tripleta Que cantaba Del barrio Del barrio La Mondiola Sos el Marrana Y te llaman Garufa Por lo bacán Imagínate un costeño Cantando tango Pero me aprendí como 100 tangos Guau Oye Eso te iba a decir La música iba paralelo A la actuación también Y al baile Sí Iba paralelo Pero la gente no me paraba bola Porque tenía Yo paré La parte musical Porque la parte actoral Empezó a subir A subir Entonces yo llegaba Oye mira yo canto Y no tú eres actor Y en ese entonces La gente o cantaba O actuaba Ok ¿Verdad que Carlos Vives Le hizo una portada a usted? Claro El primer disco Yo el primer disco Estamos haciendo una cosa Que se llama La Tele Entonces Carlos llamó a un combo Y allí Pasábamos un rato sabroso Yo hacía la novia De Carlos Vives La Susi Me imagino un barranquillero ¡Ándale! Entonces Entonces me dice Carlos ¿Cómo me diría Carlos Que me va a hacer la carátula? Oye Oye Yo tengo una idea En la cabeza Que siento que Maravillosa Pues Maravilloso Y siento que tú puedes quedar Yo te lo pinto Es como si te hubiera Pintado un cuadro Un retrato ¿No? ¿Tú qué opinas de eso? No Carlos Charlie Me alegra mucho Porque yo sé que tú eres publicista ¿No? Entonces me hiciste la carátula Y como la carátula No pasó nada Entonces después Tú la hiciste La repetiste Que es la misma carátula De la tierra del olvido Sí señor Aquí está la carátula Que le hice Como no sirvió Lo usé yo después Porque esa idea Era muy buena ¿No? Listo Grabas eso Y ese primer álbum Fue de Vallenatos ¿No? No El primer álbum Fue una mezcla De Fandango con Mapalé Tango con Merengue Estaba probando Acababa de salir de la novela Ok Y entonces yo empiezo a probar Pero nada No pasó nada Me acuerdo que llego A una discoteca acá Y estaba pegado A una canción Que era Dale tu cuerpo A alegría a Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría A cosa buena Dale tu cuerpo A alegría a Macarena Y entonces llegué a la discoteca Pasé promoción del disco Mezcla de tango con merengue Acababa de salir de la novela Hicimos Llamé a varios arreglistas Me dieron tres oportunidades En la disquera Y llego y mezclé Y llego a una discoteca así Me pongo En una discoteca Me pongo por ahí arriba Y le digo al man Pon la Pon la canción Pa ver como nos va Pa ver como nos va Y tal Y mi papá y mi mamá Estaban abajo Con mi esposa Y estaba la gente Bailando Macarena Y se acaba Macarena Y de pronto Un crédito Que nace de Barranquilla Aquí está Moisés Sangulo Y su tanguerengue Si hubieran echado Gas Pimienta Hubiera sido Una vaina más elegante La gente Corrió de un lado Pa otro Y los dos únicos Que quedaron ahí En la pista Fue mi papá y mi mamá Bailando como podían Y tal Y me decía mi papá Eso es un éxito Eso es un éxito Yo no sabía Si mandarme Del segundo piso Y ese disco No pasó absolutamente nada Ok Y después de ese disco Entonces Me dice El IR Que un gran hombre Rafael Mejía Un paisa Que terminaba Como buen paisa Con la última vocal Dibujada en el rostro Entonces me dice Hermano No sabe que le queda Una sola vida Al bate Entonces hermano Si usted no hace Un disco bueno Usted no va más Pero a mí me gustaría No sé Yo lo veo a usted Que usted es alegre Usted es una persona Pues como con una papallera Yo digo ¿Cómo dijiste? Con una papallera Tra Dije de una Entonces agarramos A Juventino Ojito Y un man cuadrado Allá Que se llama Alejo Restrepo Que está en la presencia Del señor Y empezaron Durante dos meses A trabajar En ese álbum Y ese álbum Sale Y se volvió Una cosa de locos ¿Se llamaba como el álbum? Fusión Uy Fusión Compadrito Cero treinta y nueve De todo Y eso se convirtió En algo Algo bien Bien especial Si señor Cero treinta y nueve Dice así más o menos Vamos Ahí Oye Eso Oye Sabroso Venía viajando Bajaba con mi morena Sabroso Venía viajando Bajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Me fue y me dejó llorando Y al llegar a la carretera Se fue y me dejó llorando Ay es que me duele Ay es que me duele Es que me duele Valgame Dios Cero treinta y nueve Cero treinta y nueve Se la llevó Eso es Y el maestro Alejo Durán Decía Abajoa Sabroso Y después hice la vida de él Mucho tiempo después 2005 ¿no? Si también Y la canción que se pegó La canción que se pegó No sé en qué tono La primera Decía Solito tú me dejaste Solito tú me dejaste Sin decirme adiós He quedado solito Y te he quedado solito Y te mujeres Porque así son Solito tú me dejaste Ay solito me dejaste Sin decirme adiós He quedado solito Y te he quedado solito Y te he quedado solito Y te mujeres Porque así son Tú tienes la culpa compadre Porque eres cariño Sigue tu camino compadre No creas en amores Viejos como tú compadrito Ya no soplan nada Ni con una grúa caramba Ya no sacas nada Eso es Esa fue la primera De ese álbum De ese álbum La primera que empezó a sonar Muchísimo, muchísimo Y de ese hicimos también Hay un bonus track Para diciembre Y se pegó Una canción muy vieja Que empezó a sonar Y decía Ay las mujeres todas Me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas Todas en general Todas en general Todas en general Y todas en general Ok, y ahí empezó Eso de la papallera Y te empezó a sonar La flauta por allí Claro, ese álbum Nos fuimos por el mundo entero Yo bailando Con ese Yo siempre hago el mercado En la casa Diana te mando un abrazo También Fuerte abrazo para ella Ella le encanta La cocina Y te veía Y de todo Mi amada esposa Ya empezamos a cumplir Nuestros primeros 35 añitos de casado Oiga Oh, que bien Ah, bien Que bien, que bien Así que un abrazo Para todos los matrimonios Viene Eso Y ahora estoy más tragado Que antes Así que quiero decirle Ajá, sí Porque hay gente que dice No, 35 años Pero son como 35 minutos Debajo del agua Y yo no A mí conmigo no funciona Nosotros vivimos 24 horas Juntos Así que el matrimonio Nuestro Es algo bacano Eso es Oye, después de tantos Proyectos actorales Presentador también, ¿no? Claro Pero antes de eso Tú estabas Había un programa aquí Que se llamaba Bacano Bacano Y entonces yo presentaba Ellos hacen Los más jovencitos Hacen Bacano Se prendió el domingo Llegó bacano Hola amigos Y yo me parecía Jimmy Salcedo Hola amigos ¿Cómo están? Hoy estoy Nada menos Y después, bueno He presentado También Caraz He presentado Bravísimo Me encanta Porque lo que hago Con la presentación Y tú lo sabes Muy bien Como gran presentador Que eres Es combinar El canto La actuación La animación La inspiración Que es tan importante En nuestras vidas Sí señor Al decirle que Joder, pero tú ¿Qué es lo que haces, loco? Tú eres un man Que te vacila la vida En el escenario Que te toque En el escenario Que Dios te regale Puedes cantar Puedes bailar Puedes actuar Puedes animar Y puedes hacer Lo que te dé la gana Vamos a un corte comercial Y ya regresamos Con Moisés Angulo Y este showman Que está con nosotros aquí Chotillo licores Venta de licores Nacionales y extranjeros Al por mayor Hualdetal Estamos ubicados En la carrera 44 Número 75B29 Local 2 Domicilios Las 24 horas Pedidos Al PBX 309-1862 Y al WhatsApp 314-359-0183 Hey, en nombre del gigante del hogar Gigante en economía Llegó la Navidad Llegó la propia Navidad Llegó Papá Noel Con todos los regalos Con toda la juguetería Y con todos los adornitos Para que usted ponga La casa navideña Arranque ya para el gigante del hogar Porque el gigante del hogar Es gigante en economía Comercializadora Seima Distribuidora de productos farmacéuticos Genéricos y de marca Distribución para todo el Caribe colombiano Rapidez en los despachos Excelentes precios Pedidos 362-8780 Comercializadora Seima Sinónimo de servicio ¿Sigues creyendo que es importante Estar en la oficina de sol a sol O que estás más seguro Lejos del mundo? Que gracias a la tecnología No es necesario salir Entonces no has aprendido nada Nueva Chevrolet Tracker Turbo No se adapta al mundo Evoluciona para moverse en él Conoce más en Chevrolet.com.co En el norte de la ciudad de Barranquilla Las 24 horas Cambio de moneda extranjera Nos caracterizamos por la seguridad Y el cumplimiento No improvise Vaya la fija Mr. Dollar se lo dice Hey, ¿sabían todos ustedes Que los artistas que se presentan Aquí en el Caribbean Show Son transportados en las espectaculares Camionetas de Country Motors? ¿Qué mejor forma de cuidarnos Y cuidar nuestra familia Que la nueva Chevrolet Tracker Turbo? Agenda tu test drive En Country Motors Y dale la bienvenida A un nuevo integrante de la familia Recuerda Lo mejor está En Country Motors Y a nombre de Country Motors Aquí está Lucho Torres En el Caribbean Show ¡Allá! Yo quiero un pique Ahora Moise Baila esa Baila esa Moise Baila más que Limón En Mesa Coja Tengo una tía que está quedada Moise Para decirle Sacamos cría Mira Yo recuerdo cuando Moise Tenía ese problema con Checo Acosta ¿De acuerdo? Te llevaba la contraria Él decía Moise decía Adentro Checo ¡Agueda! Se llevaba la contraria Había un peladito Era más malo No joda Que la basura de Ternobla Mira Y se mete Cómete la basura de Ternobla Puro vídeo Mira Y el peladito jodía aquí Era el Pacífico Y la mamá Le decía Oye Que cosa con usted Siempre nos echan los vecinos Las culpas de todo Porque usted no No hace caso Va pa' misa Y el negrito Con la carita así Como el que va a chiflar lejos Todas las culpas Me las echan a mí Va pa' misa el domingo Yo A yo no me gusta la misa Porque es muy largo Largo Se va pa' misa Porque le saco Ese diablo Que tiene usted por dentro Y además yo no puedo ir a misa Porque yo no tengo zapato ¿Yo no tiene zapato? Se pone lo de su hermano El bludumiro El bludumiro calzaba 39 Y este 42 Y los zapatos de bludumiro Tenían postura de 24 y 31 Nada más No estaban amansados Amansados Y la mamá le daba Ay Coyó aceite de cocina así Se lo sobó en el talón Y se ha ido 42 y 39 Coyó el otro pie Y si entró uno Entrando Pa' Y se Peladito Llevaba los dedos El pie empuñado Así parecía Loro pisando Teja caliente Iba jugando Revolviendo Dominó con los pies Y llegaron Y camines Y llegan tarde Y le tocó a la iglesia Y el padre dijo Hoy es un día Vamos a hablar de un ser inmenso Nuestro señor Jesucristo Y el pleito Ay Se me están durmiendo Los dedos Y acállese Jesucristo fue llevado Al calvario Le dieron latigazos Nunca se quejó Jesucristo Nunca lloró Y el pleito Ay Esto va para largo No han dado Ni las hostias Del negrito Cállese Jesucristo Le pusieron Una corona de espina Le dieron vinagre En vez de agua Nunca se quejó Jesucristo Nunca lloró Y el negrito Ay Ya subió La dormidera Para la batata Y se pegaba En el talón Buscando espacio Alante Ay Jesucristo Fue llevado A la cruz Clavo en las manos Y en los pies Nunca se quejó Jesucristo Nunca lloró Y el negrito Porque no le pone Dos treinta y nueve Mira Y el padre Estaba El padre estaba Dando Uno de esos Amiguitos de este Del mismo combo El padre Empezó la misa El padre Tenía una Prado Dos mil diecinueve Y la dejó Dejó la puerta De la iglesia aquí Para verla Pillarla Y la dejó No había ande parqueada Y dejó La Prado ahí Y el padre Oye Estamos en esta homilía Reunidos aquí hermanos ¿Cómo hablar el padre? Estamos en esta homilía Reunidos Y apareció un peladito Con una tapa Nosotros los viejos Decimos checa Pero es una tapa Y cogió Así La puerta De la Prado Rían 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 Y el padre Tenía el pelado Así como gallo Criado en galón Y el pelado Ría Que se ría El padre Ha hecho la misa En quince minutos La pajo dejo La pajo doy Ustedes pueden ir En paz Padre la hostia Para llevar Para llevar Para llevar Para llevar Para llevar Y el padre Le dice el peladito ¿Qué te ha hecho La camioneta papi? Tú eres un angelito De Dios Dios no ve bien Eso Lo que tú acabas De hacer No Te van a llegar Juguetes Nene Tú eres Tú eres Un ángel De Dios No hagas eso Bebé Ya te habló El padre Ahora te va a hablar El dueño De la camioneta Mira pelado Desgraciado Pero no le vas A rayar las nalgas A tu mamá Pelado Mano Nos fuimos Señora Ahí está Lucho Torres Con una tremenda Una buena pinta Sí señor Una pinta de Víctor Víctor Un almacén Que nos viste A todo el Caribbean Show Orgulloso patrocinador De la banda El Caribbean Band Todos los caballeros Están vestidos Víctor Las niñas están Nancy Bermúdez Yo también estoy Modo Víctor Todos los humoristas Modo Víctor ¿Papárele ayuda a Víctor? No, no he ido Bueno, voy a invitarlo a Víctor Con un mono bien especial Para que Moisés Angulo Este es Modo Víctor Vale, vale, papá Claro que sí Sí señor 2005 hablábamos De esa época Toral también chévere Ya había estado También caras Y te lleva La vaina de Alejo Durán Alejo Durán Te llega a ser La vida protagonista Imagínate que estábamos Trabajando Bueno, con la papallera Por muchas partes Y de pronto David Sánchez Juliado Y Julio César Luna En un concierto Que teníamos aquí En Cartagena En la Plaza de Toros Se acerca Julio César Hermano Vos debes ser Alejo Y David Sánchez también Él lo escribió La novela Dice Hermano Te voy a decir algo Tú deberías ser Alejo Yo no lo tenía ahí Como en la cabeza Pero después que Vi que Cantaba Actuaba Yo dije Lo voy a hacer Y tocaba el acordeón Ahí me hubiera gustado Que me hubieras dado clase Y entonces empecé A hacer Con Julián Rojas Julián Entonces me dijo Moisés Yo te pongo A tocar el acordeón Bien bueno Tú sabes Hablar con Moisés Angulo es hablar Con los personajes Él cuenta la historia Dramatizada Con personajes Te pongo los deditos Pero pon los deditos Ahí Moisés Y entonces Y aprendí un poco Y ahí vino Alejo Durán Que fue Para el maestro Rojas Que es un monstruo Acordeonero Y un hermano En la fe Es una maravilla Este Y empecé a hacer Alejo Durán Y Lo primero Y más difícil De Alejo Durán Fue Que Alejo Durán No se movía Y Alejo Durán Era estático Entonces Me costó Los primeros Porque yo quería Salir a A romper la baila Bailar Y me decía Julio Hermano No se mueve Y te lo prometo Me pusieron algodones Algodones son unos Como unos Unas cosas Unas pesas Me los ponían Cuando era Para que quedara Me quedara quieto Y al final Ya después de dos meses Me empecé a quedar quieto Con el personaje Y señor Que fue lo más difícil Además de eso De hacer al personaje De Alejo De Alejo Durán Eh El Alejo Durán Era un hombre Muy amigo Muy amigo Eh Pero Era muy serio Alejo Durán Tú lo ves En sus presentaciones Y él Con su acordeón Sabroso Venía viajando Y él Era un juglar Porque iba tocando el acordeón Iba cantando Pero era muy estático Muy quieto Y entonces no te presentaba Muchas opciones Como actor De poder Cuando yo Cuando yo Se me salía Moisés Angulo Me decían Ey Ey No No Es el maestro Alejo Durán Y entonces el maestro Alejo Durán Era muy introvertido Muy callado Un hombre Muy inteligente Y con su acordeón Le sacaba notas Maravillosas Pero era Era muy quieto Entonces yo empecé A meterme Allí en la piel Del personaje Y a concebir Una forma Como hablaba Como decía Como la que bellecería Y era otra Otra mood Otro mood Otra vaina Y bueno Musicalmente También luego Te vas por ahí ¿No? De la novela Salieron dos Dos discos Caja, Guacharaque Y acordeón Interpretados por eso Y con eso Estuvimos haciendo gira Pero como el personaje ¿No? Ok Como el personaje Que fue maravilloso ¿Qué canción Es la que más te gusta Alejo? Ahí Oye lo que dice Alejo Con su nota pensarada Bien como el guacharaquero Con su cachucha bacana Bien como el guacharaquero Con su cachucha bacana Ay, me sí Ay, me sí Ay, me sí Alejo, no Ay, me sí Ay, me sí Ay, me sí Alejo, no El maestro Alejo Durán Síganlo, síganlo ahí El maestro Alejo Durán Él Veía que Su guacharaquero Hacía muchas morisquetas ¿Muchas qué? Morisquetas 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 con el Con el sombrero Ajá Y entonces él lo vio Y entonces él lo vio Y que era Jaime Y hacía morisquetas con el sombrero Y toda la cosa Y entonces él empezó Eh, hacerle una vez una rima Y él le decía Con mi nota pensarada Yo no sé lo que me pasa Con mi nota pensarada Yo no sé lo que me pasa Con su cachucha bacana Él vacila a las muchachas Y con su cachucha bacana Él vacila a las muchachas Ay, me sí Ay, me sí Ay, me sí Alejo, no Ay, me sí Ay, me sí Ay, me sí Alejo, no Ay, apajoa Sabroso Sabroso Sí, señor Oh, padre mío Bueno, llega un momento En tu vida En que ya Ha recorrido Un gran Un gran camino El camino Difícil de llegar A la cima Eh, como dicen por ahí La gente ve la puntica Pero no ve el iceberg completo Así es Todo lo que tocaste Te tocó pasar Que te echaran del colegio Por andar imitando voces Que tu papá manejara Tal si creyera en ti Que tu mamá te llevara Un hotel Y nadie te parara bola Porque no te diste para decir nada Que te dijeran que estudiaras Que te mandaran a estudiar Regaños, clases Muchos procesos Y luego te empezó a florecer La vida actoral Luego la vida musical La vida de conciertos Presentador Y tú lo has dicho Soy un showman Lo que me toca hacer Lo hago Y lo hago con las mismas ganas Llega un momento en tu vida En que tú dices Epa ¿Qué hago ahora? Ya lo conseguí Y llega Dios Y te toca la vida De una manera Bacana Y llega esto Llamado hoy Aguacero de amor Llega toda esta bendición A tu vida Y que te vuelves un hombre Que hace música gospel Sí, es que Alguna vez Parado frente al espejo Ya había conseguido Los sueños Entre comillas Bueno, me quiero ganar Cien mil pesos Me gané los cien mil pesos Me quiero Quiero que la gente Me conozca En varios pueblos Me conocen Pero llega un momento En que yo me paro Frente al espejo Y descubro que Que no soy No soy nadie Soy Lo que tengo Y entonces yo Durante muchos años Viví del ¿Qué dirán? Si la gente decía Oye, Moisés Angulo Está pegado Yo me sentía Que estaba Que era bien Pero si Moisés Angulo Decían Como dicen Algunos amigos Barranguillero Está quemado Yo me sentía mal Entonces mira Lo fácil que es Con una sola palabra Te suben o te bajan Entonces yo me paré Frente al espejo Un día y dije ¿Quién eres tú, brother? ¿Qué quieres? No, pues Sé más famoso En tres pueblos más Y fui tres famosos Tres pueblos más Y conseguí Cien mil pesos más Y no llegaba La felicidad Entonces Junto con mi esposa Una señora Que Que me arreglaba El pelito Me alisaba el pelito Me dijo Moisés Yo la felicidad No está ahí Donde tú crees Y me llevó Alguna vez De una manera Romántica Maravillosa Me dijo Yo no te arreglo más Ese pelo Si no me acompañas A la iglesia Así cualquiera Va a una iglesia Cualquiera va Y llegué Y ese día Había un misionero allí Que empezó a hablar Yo Estrellita Me puse una gorra Aquí Dije A que nadie me vea Y ese hombre Empezó a hablar Sobre las prioridades Ok Y cuando habló Sobre las prioridades O sea Tú fuiste un poco Incrédulo No, no, no Yo fui para que me arreglara El pelo Para que me alisara El pelo Porque este pelito Como pimienta Rega de mostrador Tiene que tener Una mano especial Y el man Empezó a hablar Sobre las prioridades Yo era de los De los que Si llegaba una llave Yo lo ponía de primero Y después quedaba Mi esposa acá Mi hijo acá Bueno, no teníamos hijos Si llegaba un negocio Yo lo ponía aquí Y así Las prioridades Iban cambiando Y cuando tú tienes Las prioridades Que cambian ¿Quién eres? Entonces el man Empezó a hablar Y yo le dije Esta vieja Le dijo Ella le dijo A él ¿Quién era yo? Nada Me desvistió Entonces yo Primero Dios Después Amarás a tu esposa Porque con ella Vas a hacer Una sola carne Cuando suben al altar Suben dos Pero bajan uno Y después Tu hijo Y después Tu familia Y después Tus amigos Después tu iglesia Y yo ese orden Y a mí eso Me cautivó Pero quedé callado Y cuando llegué Esa noche Le dije a Diana Ahí dijeron algo Ahí como Como interesante Próximo domingo De pronto vamos Y ella me dijo Yo también Dos actrices Me invitaron ¿Sabes? Y quedé tocada Y yo le dije Sabes que yo también Pero es que esa vaina Es religiosa Y tú sabes que yo Como soy Y yo me dijo Bueno vamos un día Y fuimos Fuimos a una iglesia Donde yo conocía Al pastor Y me quedé por acá también Estrellita Y tal Y ahí sí Fue un cantazo Terrible Y ese día Dije Yo quiero hacer un Yo he invertido En mi cuerpo Haciendo ejercicio He invertido En la parte intelectual Preparándome Pero mi espíritu ¿Qué? Y dije Yo quiero Yo quiero instruirme Quiero hacer un enriquecimiento lícito Y ahí hice un alto Un enriquecimiento lícito Hice un alto Hice un alto Para poder ser Aprender a ser Un mejor marido Aprender a ser Un mejor amigo Aprender a hacer Las pases conmigo Porque no había nadie Que se diera tan duro Como yo Yo veía una novela Y era una Al lado conmigo Y me decía No hiciste un matiz de tono No hiciste una transición Que eres tonto ¿Qué te pasa? Ahí te falta Ahí pasó Tenías que cambiar de ritmo Y más interior Entonces Diana me decía Pero a ti no te gusta nada Y yo No, pues que soy un estúpido He estudiado siete años Ocho años actuación Y hago esa babosada Que la haría cualquier amateur Entonces nadie se sentaba Al lado mío Para ver Muy duro Y si uno no hace Las pases con quien es uno Mucho menos puedes hacerla Con los demás Entonces dije Hermano Cuando me vi en el espejo Usted es un baboso Usted tiene que aprender mucho Y empecé a eso A abrir mi espíritu Y a tomar de la palabra de Dios Para tratar de ser una mejor persona Lo que Dios había concebido en mí Ser un buen esposo ¿Cómo ser un buen esposo? Yo era más seco que pañal de muñeca Impresionante Con Diana me costaba mucho Brindarle amor A los amigos Entonces dije Tengo que aprender Tengo que aprender a ser A no decir tanta mentira Tantas cosas que me faltan Y empecé Ese proceso De un enriquecimiento Que es lo mejor Que me ha pasado en la vida Porque si no hubiera aparecido Dios en mi vida Tal vez creería Que yo soy todo lo que tengo Que yo soy todo lo que he logrado Y como las cosas se van Entonces por eso la gente Cuando se van las cosas Dice No soy nadie Yo era Yo fui Pero loco Tú eres como un billete De Cien mil barras Viejo Arrugado Eres cien mil pesos Tú vas a la tienda Y te dan Vueltos de cien mil pesos Nuevecito Ese billete de cien mil Vale cien mil Lo que pasa es que Cuando estamos en las buenas Creemos que somos un billete De cien mil dólares Y eso no existe Y cuando estamos en las malas Creemos que somos un billete De cinco centavos Tampoco existe Yo tengo mi valor Este en las buenas Pegado en el mundo entero O no Este en la inmunda Yo tengo mi valor Y ese valor no me lo quita nadie Porque me lo dio Dios Amén Entonces eso Eso fue lo que me cambió Me hizo un giro Y Y no un giro religioso Porque hay mucha gente que me dice Ay Moise te volviste religioso Yo no La religión para mi Es como si quitaran a Dios del lugar Y en vez de Dios pusieran Prohibición Legalismo Triste Esa Artera Déjame donde estoy Claro No Dios es amor Enséñame a amar Que yo no sé amar a mi esposa Brother No sé Cómo cuidar una amistad No sé cómo ser fiel en mi trabajo No sé cómo ser un mejor ciudadano Enséñame Entonces eso fue lo que hice Y empecé un proceso Que ya lleva más de 25 años De enriquecimiento De enriquecimiento Y de conectar Me la embarro todavía En cantidades Pero soy consciente Cada día De que voy a Papito Dios Diciéndole Perdóname Brother Yo soy tan imperfecto Ayúdame con esto Ayúdame con esto Eso es lo que ha sido Y sigo siendo un hombre alegre Con mi esposa Me bailo mi salsa Me tomo con ella Unas copas de vino Sigo teniendo una vida Bonita Pero me ha hecho abrir los ojos Para ver una vida Que no veía anteriormente Que estaba puesta En mis circunstancias En mis condiciones Y nosotros no somos Nuestras condiciones Somos nuestras convicciones Y mi mayor convicción Y prioridad Es Dios Es Jesús Eso lo tengo Y entonces cuando ya tengo Las prioridades Yo elijo Llega el amigo Ya ven acá Víjole ¿Qué tal? Mi esposa está primero que tú Brother Ah no Entonces Tranquilo No hay problema Mi Dios está primero que mi esposa Mi esposa está primero que mi hijo Entonces cuando tú tienes Las prioridades claras No negocia Dice brother Es así Ah bueno Está bien No importa No negocia Y eso es lo que yo He tratado de aprender Eso es lo que estoy haciendo Que bacano Mira como Te has transformado En Ese man que llegó Estrellita Que no le paraba a bola a nadie No Voy a ver Para ver que A hoy estar sentado aquí Dándole este testimonio A la gente ¿Qué proceso tan bonito Ha hecho Dios en tu vida? Es Es una bendición Es un aguacero De amor ¿Sabes? Y yo a veces me conmuevo orando Porque a mí Es que orar Ah ven acá Porque Para artistas Y sobre todo Para gente que viene De extracción humilde Como yo Cuando consiguen las cosas Dicen Hermano A mí nadie me ha regalado nada Loco Me criticaban el pueblo Me criticaban el barrio Que el taxista Ahora ¿Qué es lo que dice mucha gente? Vas a saber Quien es Moisés Angulo O sea Antes no era nadie Por eso es que las cosas Revelan Quienes somos realmente Dicen No este man Era quebre Era bacano Consiguió billete Y se volvió una porquería Así era él Pero Fue revelado Y entonces yo creí Que eran las cosas que tenía Pero cuando Dios me pone Y me lleva A orar A comunicarme con él A sentirme que Yo le tengo que ceder todo Así no sé hermano No sé cómo Amar a mi esposa No sé cómo Cómo me perdones Por las embarradas Que hoy hoy cometí Dije mentira Exageré Adulé Hermano ¿Qué hago? Venga loco Venga Arrepiéntase Y no lo vuelva a hacer Como le dijo a la adúltera Jesús nunca cogió a la vieja Yo te lo dije Le dijo Vete Y no peques más ¿Sí? Y se fue Así es Entonces Para mí es maravilloso Que tengo alguien Que me dice Bueno Brother Chévere que hayas venido aquí Y te hayas sentado Y me hayas explicado Todo lo que pasó Y cómo te sentiste hoy Tus pecados Son perdonados No lo vuelvas a hacer Porque si no será remordimiento Ok Listo Yo te prometo Ayúdame Porque yo solo no puedo Ese es mi contacto con Jesús Eso es Un estilo de vida Una forma de vivir Y yo sigue siendo el Moisés Angulo Alegre Actúa Canta Pero Tengo claro que con Dios No me lo pueden mover de ahí Qué bacano Qué bendición Vamos a un corte comercial Amigo, amigo No se muevan Ya regresamos Con más aquí En El Caribbean Show En El Caribbean Show Ferretería Construcción Tecnología y Electrodomésticos Todo líder necesita su equipo El tuyo está en Samir Samir Más que una ferretería Oye, las mejores bebidas están en El Sotillo Licores 20 de licores nacionales y extranjeros al por mayor y al de tal Estamos ubicados en la carrera 44, número 75B29, local 2, domicilio a las 24 horas, pídelo ya al 314-359-0183 Conoce nuestro catálogo completo en www.barranquilla.gruposotillo.com Arranca pa' Sotillo HSI Móvil Encuentra los mejores precios en celulares, accesorios y ahora también servicio técnico calificado Tenemos más de 12 años en el mercado Estamos en Barranquilla y hacemos envíos a toda Colombia Escríbenos 316-822-6892 Y si estás buscando una empresa que se encargue de tus compras en China Esta es la mejor opción MLC lo hace todo por ti Desde la compra hasta el transporte Y te entregan en la puerta de tu casa Desde una cajita pequeña Hasta uno o varios contenedores de cualquier nivel ¿Qué esperas? Llama ya y ponte en contacto con MLC Pon a China al alcance de tus manos ¿Sigues creyendo que es importante estar en la oficina de sol a sol? ¿O que estás más seguro lejos del mundo? ¿Que gracias a la tecnología no es necesario salir? Entonces no has aprendido nada Nueva Chevrolet Tracker Turbo No se adapta al mundo Evoluciona para moverse en él Conoce más en chevrolet.com.co Líderes Latinoamérica es el más grande movimiento Donde vamos a tratar de inspirar y de entregar herramientas A cada líder de nuestros continentes Quiero que te inscribas ahora mismo en el perfil del Instagram de Líderes Latinoamérica ¡Abelina por la mañana y Avelina de madrugá! ¡Abelina por la mañana y Avelina de madrugá! ¡Eh! 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 ¡Habelle no sea mala! ¡Habelle no sea mala! ¡Ay danme un beso! ¡Ay de tu boca! ¡Ay danme un beso mami! ¡Y que provoca! ¡Y danme un beso nena! ¡Y de tu boca nena! ¡Y danme un beso nena! ¡Y de tu boca nena! ¡Eso! ¡Como ja, como ja! Si乞ita! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Eso es! Sí, señor, y con esta canción me provoca tomarme una águila, sí, señor, y este es un águila 0.0, sin alcohol, pero con el sabor original de nuestra cerveza águila. Ya saben, ustedes pueden buscarla cuando estén en la oficina, cuando se quiera dar un break, cuando esté tocando en el Caribbean Show la guitarra o el piano, cuando usted esté presentando como yo, que no tomo, y me gusta la 0.0. ¿Te tomas una? No, yo ahorita. Ah, bueno, tú me avisas. Tú, Frankie, que aquí es Fresky. Vale, vale, gracias. Sí, señor, seguimos con Moisés Anguló, quien está con nosotros aquí en el Caribbean Show, compartiendo toda su historia. En el 2010 te ganas un Congo de Oro aquí, en la ciudad de Barranquilla, en plenos carnavales. Imagínate. Una canción, diciembre llegó. Ese diciembre llegó, se convirtió en un eco y bueno, y quedó como una canción de referencia, ¿no? Para todos los diciembres, a mí siempre, yo tengo una colita allí y me llega por WhatsApp la foto. Diciembre llegó, y estoy yo ahí yo con la cola y de todo, y me empiezan a molestar. Diciembre llegó. Pero vamos a cantarla, compadre, porque así es, a rimpelele no suena. Dale, viene, viene. Eso es. Eso es. Diciembre llegó, con su vento de las mujeres, y la brisa está, está, que llena el mundo de placer. Sí, señores. Llega el nuevo. Bueno, cómo pasar de estar en el carnaval de Barranquilla, en pleno ajetreo y la joda y la vaina y el diciembre, que nos gusta a nosotros, a los barranquilleros, que la vieja haciéndose la toca, que los peladitos buscando la ropa para el 24, para el 7, para el 8, para el 31, que los farolitos, que la chispita mariposa. Todo ese vacilón barranquillero, lo transformaste en, después de una música más bacana, igual de alegre, igual de bacano, pero para Dios. Para Dios, sí, claro, yo, así como canto, como le canto una canción a mi esposa, como le canto una canción de gratitud, el amor llegó, es una canción que le encanta a Dios, como le puede encantar el aguacero de amor, ¿verdad? Porque Dios es alegría. Claro. Yo no entiendo que alguien llegue a Dios a su vida y tú lo ves después. Dice, ¿dónde quedó el man? ¿Dónde está la alegría? Yo no quiero ese tipo. Entonces, la canción de, el amor llegó, llegó, ya se va mi sufrimiento, el corazón voló, voló, libre y duro como el viento. El amor llegó, 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 y se lleva los recuerdos de otro amor que se marchó, diluyéndose en el tiempo. Es lo mismo que cuando canto esta canción que nos regaló la nominación al Grammy Latino, este álbum, que era una invitación a alegrarnos. Claro que sí. Porque tú ves a la gente que hay veces, pon ahí como el tono de alegrense, y ves a la gente alegre por algo que pasa. Pero si eso se va, la gente deja de ser alegre. Y la alegría es una emoción anclada a la certeza de que aunque estés en la olla, aunque estés pasando por momentos difíciles, Dios va a poner todo en su lugar a tu favor. Y eso, ¿qué pasa? Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Cuando cambia tu actitud, cambia tu entorno. Es el man que está tranquilo porque sabe que pase lo que pase, Dios lo va a salvar. Exacto. Es el man que el hijo ve, que dice, oye, mi papá no tiene papagalas riendo, pero yo lo veo tranquilo. El man está confiado. Dice, yo no sé. Pero no es como a mí me pasaba que yo veía a algunos familiares, los veía fumando y yo decía, ese es el gozo. Entonces la invitación fue a esto que dice así. Mi vecino Napoleón tiene una maña y un lema para cada solución, él se inventa y algún problema, él sufre del corazón, tiene una fiebre que quema, problemas de digestión. Y nervioso todo es sistema, alegrense, no se acudie en paz, alegrense que hay eternidad. Es lo mismo, sabrosura, pero para él, por supuesto. Señor. Luego también llega a tu vida los aguaceros de amor, que también lo están disfrutando muchas personas a través de YouTube. ¿Cómo los podemos ver? ¿Cómo podemos disfrutarlos? Todos los días yo empecé enviando unos mensajes por WhatsApp a unos amigos actores. Me decían, no me vas a meter en la parte religiosa, explícame algunas cosas, pero no me vas a llevar a una iglesia. Le dije, claro. Entonces amigos le mandaba un mensaje, cantaba, actuaba y le contaba y le explicaba una situación. Ok. Y eso se fue convirtiendo en un aguacero. Después lo hice en canales, en diferentes canales de televisión, pildoritas, lo mismo en Estados Unidos. Y después, desde hace tres años, vengo lanzándolos todas las mañanas. Y eran primero diez, después mil, después dos mil, después tres mil y después se convirtió en una cosa de muchos miles que en el mundo entero escuchan los aguaceros de amor que a las cinco de la mañana estoy haciendo. Ya tengo un equipo y un ministerio que me acompaña, me ayuda, porque son tantos que no puedo. Y a raíz de la pandemia, hemos, hace ocho meses, hago un programa a las ocho y media de la noche, de lunes a viernes, aguaceros de amor, donde es inspirar con el mensaje de Dios, canto, actúo y le digo a la gente, vamos, adelante. Esos aguaceros de amor que están todas las noches allí en Moisés Angulo, en Facebook o en YouTube. Y ahí estamos y tenemos invitados y toda la cosa. Ha sido una experiencia linda, un aguacero de amor. Yo le tengo una propuesta aquí al público. Para la temporada dos, las pildoritas van a estar en el Caribe. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Te parece? Bueno, bueno. Son veinticinco pildoritas. ¡Ajá! Fácil. Todos los domingos, a las ocho de la noche, arrancamos el programa con esa pildorita. ¡Guau, qué rico! ¿Va? Va, va. Sí, señor. Trato cerrado. Trato. Padre Moisés, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Le traje un regalo, yo no me voy a ir sin darle un regalo a usted. Mire, un regalo a nombre de SBQ Store, una tienda maravillosa que se encuentra en Medellín, Barranquilla, Bogotá. ¡Oh, qué maravilla, mijo! Muchas gracias. El señor, ya sabe, tiene un fuerte regalo, mi hermano. ¡Uy, se metió a la hora del alcohol! ¡La hora del alcohol! Señor, a nombre de Delfos. Sí, señor, a nombre de Laboratorios y Droguerías Delfos. Gracias. Baila más que trompo sarandés. A todos ustedes, a ti, que papito Dios te siga bendiciendo con este gran, gran programa y para arriba. A mí, papi, te admiramos mucho, te queremos mucho. Orgullo barranquillero, orgullo colombiano. Moisés Angulo, Dios te bendiga, mi hermano. Abrazote. ¡Epa! Abrazo, sí, señor. ¡Epa! ¡Ay, no va! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Anda! ¡Cállera y señores no se muevan, porque ya viene Adriana Lucía aquí en el Caribbean Show! ¡Tai, tai, 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 tai. ¡El Caribbean Show! Sotillo Licores, venda de licores nacionales y extranjeros al Pormayorual de Taal Estamos ubicados en la carrera 44, número 75B29, local 2 Domicilios las 24 horas Pedidos al PBX 309-1862 y al WhatsApp 314-359-01-83 Ferrendería Construcción Tecnología y electrodomésticos Todo líder necesita su equipo El tuyo está en Samir Samir, más que una ferretería Oye, y estamos a nombre de Maroni Joyerías En Maroni Joyerías contamos con todo tipo de prendas en oro de 18 kilates Anillos, pulseras, aretes, cadenas También personalizamos tus joyas Nuestra tienda está ubicada en Valle Dupar, en la calle 17, número 641 Tenemos envío a nivel nacional Síguenos en Instagram Arroba Maroni-bajo joyería Recuerda, Maroni Joyerías, juntos es mejor Ya llegó la alegría Maroni Joyerías Ya llegó la alegría Maroni Joyerías HSI Móvil HSI Móvil Encuentra los mejores precios en celulares, accesorios Y ahora también servicio técnico calificado Tenemos más de 12 años en el mercado Estamos en Barranquilla y hacemos envíos a toda Colombia Escríbenos 316-822-6892 Si piensas en electrodomésticos, en decoración, en cristalería Si piensas en tu hogar y la mayor variedad de productos Estás pensando en las mejores marcas y los mejores precios Estás pensando en un solo lugar Estás pensando en el gigante del hogar Gigante del hogar Gigante en economía Y si estás buscando una empresa que se encargue de tus compras en China Esta es la mejor opción MLC lo hace todo por ti Desde la compra hasta el transporte Y te entregan en la puerta de tu casa Desde una cajita pequeña Hasta uno o varios contenedores de cualquier nivel ¿Qué esperas? Llama ya y ponte en contacto con MLC Pon a China al alcance de tus manos ¿Sigues creyendo que es importante estar en la oficina de sol a sol? ¿O que estás más seguro lejos del mundo? ¿Que gracias a la tecnología no es necesario salir? Entonces no has aprendido nada Nueva Chevrolet Tracker Turbo No se adapta al mundo Evoluciona para moverse en él Conoce más en chevrolet.com.co ¿Estás buscando muebles para tu hogar? Te invito a conocer Rose Elegant House Somos fabricantes Personalizamos y hacemos realidad tus ideas Visítanos en nuestro showroom en la calle 76, número 4639 Rose Elegant House ¡Ey! A nombre de Merca AMJ Una página donde usted puede hacer todas sus compras sin moverse de casa Se registra a través de www.distriamj.com.co Se suscribe, llena los datos Y además sabe que le van a regalar dos libras de lenteja Y una libra de arroz totalmente gratis Solo por suscribirse, coja para allá Estos manes piensan en usted Así como piensa el presidente Naristrón Oye, pero Le dijeron que la consultación se la hicieron Pero tiene que ser un banco agrario Yo le voy a decir una vaina y se lo voy a decir Serio, presidente Usted me tiene que responder por el televisor Que me quitaron los pagadiarios la semana pasada Porque usted dijo que me iba a responder por esa plata Oye, pague, pague O si no pague con ropa ya Ah, yo tengo unos bonos allá en Víctor ¿A dónde? Víctor Formé Ah, bueno, bueno, listo, bien Ahora cuadramos, dale Dale, dale, que estamos en vivo ¿Por qué vas a decir que a mí no? Estamos en vivo Oh, oh, que ya tiene la ratiñita con uno No se despegaste hoy No, 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 es él el que está No, es él, es él, es él Dale, dale, vamos en vivo Ya se está acabando el año Sí, es verdad, sí, señor ¿Cómo digo, presidente? Ya se está acabando el año Ya se está acabando el año Pronto saldremos de este virus ¿Pronto saldremos de este virus? Pero seguí, tendremos que seguirnos cuidando Obviamente, claro Pero tendremos que seguirnos cuidando Para recibir el nuevo año con mucha salud Con todas Para recibir el nuevo año con mucha salud Esta pandemia me dejó una enseñanza Eh, va Esta pandemia me dejó una enseñanza Los tapabocas antes estaban en 70 mil Ahora la caja vale 15 mil Es verdad, es verdad Los tapabocas antes estaban en 70 mil Ahora están en 15 mil ¿Qué enseñanza le dejó el año? Que todo lo que sube, baja Mierda Que todo lo que sube, baja Muchas gracias Muchas gracias No, sí, porque cuando empezó la paga Ah, presidente Primera vez que dices algo serio Y no me toca estarle traduciendo a la gente Como loco, vaina, que no son ¿Tú por qué repetías todo lo que yo decía? Porque estaba por primera vez en la vida Diciendo algo serio Sí Sí, por primera vez en la vida Así así Creo que cuando les hablo que no pagan Ahí sí se puede ir rabioso Ah, porque ahí no Ahí sí se te entiende enseguida Ahí sí se te entiende clarito Cuando yo le dé plata enseguida ¿Quién está poniendo el yeso acá a ratito? Sí, sí A mí me tiene enyardado como Oh, que el paga diario Es que esto es todo serio, presidente O yo El día que usted pase un sofoco Que venga a atracar alguna vez Me la tiro de marica Es el problema que me da con él ¿Tú quieres pelear conmigo? ¿Quieres pelear conmigo? Ey, corta, corta, corta esa vaina Corta, corta ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó? Señoras y señores Seguimos conectados aquí en el Caribbean Show Y hoy les tengo una invitadaza Que hace rato la pidieron Y hoy por fin está con nosotros Adriana Lucía está en el Caribbean Show Aquí llegó En este porno yo quiero expresar Versos alegres para mi región Que desde niña me ha visto cantar Canciones lindas para mi folclor Canto el carito muy en especial Pueblo bonito, mi tierra natal Hoy este porro que te cantaré Y suavecito así lo bailaré La muestra cultural Que has dado a tu región Con ese festival De la chicha es el mejor He vivido en las costumbres Fulcura y casperdidad Y así esta tierra grata Oye En Colombia es conocida Pueblo bonito, yo te cantaré Por lo bonito, yo te bailaré Por lo bonito, yo te cantaré Por lo bonito, yo te bailaré Por lo bonito, yo te bailaré Pero bailaré Con Colombia Allá Adriana Lucía Pasa con tu plato Acabo de tener un déjà vu Llegaste a donde Nico se subiría Sí Aquí estuvo Aura Cristina Y le decía yo Todo lo que tiene que ver con la Tiene que ver con Nico Porque Adriana Lucía Aura Cristina Tiene la idicidad Y lo que era con la O Tenía que ver con Jorge Raus Mindo Adri, ¿cómo estás? Ay, un placer Estar aquí contigo Estoy tan feliz Porque algo que se llame Caribbean Show Ahí estoy feliz Porque yo soy felizmente caribe Entonces estoy feliz ¡Aso! Y te digo una cosa Antes de verdad de empezar Qué espectacular Empezar con Porro Bonito O sea, me han Me han emocionado Primer programa donde voy Que hay Bombardino Imagínate Sí señor El único programa que tiene Bombardino Fuerte abrazo A nuestro Bombardino Oiga, seguimos aquí Conectados con ustedes Ustedes lo pidieron Adriana Lucía Está con nosotros Y bueno Adri ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo va esa nueva virtualidad? ¿Cómo va esa nueva realidad? Entendiendo, Juanda Como entendiendo esta realidad Pero también Yo creo que es un tiempo Para estar un poco más Dándole importancia Suena redundante A lo importante Como que perdemos el tiempo En tanta vaina Y esto nos ha hecho valorar Más la familia Más el tiempo Por ejemplo Yo extraño más que nunca Lo que siempre extraño Mi mamá Mi papá Mi pueblo Que siempre lo he amado Pero yo creo que esto me ha servido Para pensar en tantas cosas Que amo y extraño Sí señor La señora Anoris ¿Cierto? Su mamá Sí Ah bueno Siempre le manda a usted Una cabita Con cosas a la capital Mi mamá y mi papá Esos son expertos ya ¿Qué es lo que más extrañas De tu tierra En cuanto a lo gastronómico? En lo gastronómico Pues te voy a hacer una confesión Mi papá como cuando ve Que se me está acabando Me manda mi queso ¿Qué es lo que más extraño En lo gastronómico? O sea se acaba el queso Y se acaba un poquito la alegría El queso chillón Para los que nos están viendo Adri ¿Qué es un queso chillón? Ese es cuando uno te lo mete Y dice Uy que me te voy a contar Salomón Salomón se mete el queso en la boca Y llama a mi papá Y coge por el teléfono Y es que oye Así Le hace control de calidad Óyeme ¿Cómo es esa mezcla? Tú eres del carito Tu papá es del carito Y tienes un hijo Medio gachaquito Él define eso De una forma espectacular Mira yo amo de verdad Bogotá Yo vivo hace 21 años en Bogotá Aunque no se me note Pero mi hijo es nacido en Bogotá Yo tengo esposo bogotano Y él dice que él es un costeño de Bogotá Y es verdad Es una gran descripción Porque es tan cachaco Como tan cordobés Le gusta la galleta de limón El suero El queso O sea es una cosa con todo Es sociable Hablador Yo creo que es una combinación Que él ve Oye mira el fandango que suena Claro Esto me encanta No va hablando aquí Sí Larry es el encargado De musicalizar todos los momentos Niño Larry arrancó los sabores del porro Ya iba para tres clarinetes Está buenísimo Me encanta Sí señorita Bueno señorita Diría nuestro querido admirado José Gabriel Resiste en el carito Hagamos un top 5 de las comidas del carito A ver Un top 5 que tú digas Vamos del menos al más importante Bueno el más espectacular de todo El mote de queso Mote de queso El número 1 Sancocho de bocachico Sancocho de bocachico Ese es Jesús Por favor Y en mi casa A mí me lo hacen El sancocho Vaya y esa música está buena también No tiene nada que ver con el bocachico Pero pega Pega Sí porque es un top Y el bocachico Pero hagámoslo Hagámoslo tipo presentadora Bocachico En el top 1 En el top 1 El bocachico El mote de queso En el top 2 El sancocho de bocachico El top 3 Bocachico frito con yuca cocida El top 4 Unos frijoles cabecita negra En mote de frijol Y el número 5 Dios mío ¿Cuál será que no se me quede? Tiene que ser Ay no Por favor La chicha Que hay de varias modalidades Al pecho Con el río A la arena Mira yo amo mi pueblo Y hay una cosa que debo decir Y es que Anteriormente Cuando se quería ofender a alguien Le decía Es que tú eres una pueblerina Y yo siento que es la virtud más grande O sea A mí me dicen Yo digo Me mejor dicho Me encantaría hacerme una camiseta Que diga Orgullosamente pueblerina Amo mi pueblo Amo el carito Que en Masterchef la llevaste toda No Amo nacer allá Caritera Caritera morir El pueblo del carito Es un pueblo de puertas abiertas De gente Que te atiende Que te trata Hay una canción mía Que dice así Que en solo una noche Te cuentan toda su vida Que no tienen mucho Pero siempre te dan todo Y te ven llorar El día de tu despedida Eso te lloran Como si hubiera Pues mejor dicho Es una tierra musical De muchos artistas También muchos pintores Entonces yo me crié Como en un ambiente Es medio fantasioso Al punto cuando Que cuando yo salí del carito Como que yo no entendía Que el mundo funcionaba diferente No sé si me hago entender Pero Yo creo Que hay gente Que vive en los pueblos Y no se entera Que vive ahí Le parece O reniega O no le parece O se avergüenza O no No entiendo Pero hay personas Que aunque nos vayamos Nuestro pueblo Siempre lo llevamos dentro Yo creo que el pueblo es eso Y hay gente que por ejemplo Nació en un corregimiento De un municipio de Córdoba Y dice No, yo soy de Montería Así Porque yo conozco gente así Que dice Que no Viven allá Por lo menos En Santa Lucía No, yo nací en Barranquilla Soy barranquillero Técnicamente yo soy de Lorica O sea, yo soy loriquera Porque mi cédula de Lorica Yo nací en el hospital San Vicente Paul de Lorica El carito es un corregimiento de Lorica Pero yo siempre menciono a la república independiente del carito Oye, pero en Lorica es la única parte donde hay más moto que en Japón Sí señor Saludo a la gente de Lorica Fuerte abrazo Pero hay full mosquito también Que compite La gente de Lorica y serete Gente sabrosa No, Lorica es un espectáculo Además ese mercado de Lorica Lorica saudita Como le decía David Sánchez Juliao Bueno, a propósito Hablando de gastronomía Decía David Sánchez Juliao Que estaba una señora Así en la mesa frito Haciendo su quibbe Dice, ¿cómo será de bueno el quibbe? Que hasta los turcos les gusta Y los cachacos dicen quibbe Un quibbe Dicen quibbe Yo he escuchado de todo Pero hace parte de De la educación gastronómica Diga, diga quibbe Quibbe A los cordobeses nos queda espectacular Sí señor A ver si hay un muerto en la puerta Quibbe En Córdoba todos los nombres empiezan por O Oh Adriana Oh niña Oh niña El cantante Ozuna es de allá Ozuna Ozuna baby Óyeme, sí señor Ellos se meten en el viaje Viste Estoy aterrada Ya yo iba a decir ¿Esto en qué se parece al carito? O sea No, eso tiene la magia del Caribe Y la magia de nacer en un sitio como el carito Es eso El que todo el mundo salude Y de pronto ni digas hola Sino wey Y te entiendan Wey, wey, wey Wey Así Eso es chévere Y uno no sabe quién Es más Uno allá pasa a la gente Y uno después pregunta ¿Quién fue? O sea, no Tú me decías En Masterchef Tuvimos una oportunidad En un balcón de esos Ajo Allá Allá Para que digan que siempre están en balcón Yo que estoy acostumbrado Yo siempre estuve en balcón Gracias a ella Y ella me soplaba ¿Qué tal? Te salvó Sí, claro Yo voy a contar una incidencia Una vez cuando estábamos empezando Porque debo decir que él se pulió full Porque No, de verdad Tú estudiaste y todo Te pusiste las pilas Ajá ¿Cierto que sí? Digamos que sí No, hombre, sí, Juanda Ahora yo te voy a defender a ti No, sí Yo como que me metí en el viaje No, es verdad Todos nos pusimos Pero al principio Había una prueba que era como de arroz con huevo Y entonces yo Pero tenía que estilizarse Entonces yo le dije No importa Haz un arroz como normalmente lo haces No se hace arroz Me dijo Yo dije No, estamos graves A mí me llaman Me llaman Y que no que para Masterche Yo digo Si yo Si no sé ni a prender la estufa Y es más Yo llegué a Masterche Sin prender la estufa Yo estaba buscando Yo llegué el primer día Y que los fósforos Me dice uno de los cachacos Allá de Álvaro Córdoba Eso no lleva fósforo Eso se prende eléctrico Ti, 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 ti Ah Pero tú se me echó Ni en el carito pues No, pero es que yo nunca He entrado a una cocina Nunca había entrado Ahora sí No, el de la papaya Es buenísimo también Ah Es bueno Un día que llegó una papaya Y que va a hacer cosas papaya Era como mondongo No, no, llama Me dijo No Yo vi el porqué pepita negra Y la llevé Y yo no Creo que el mondongo Con papaya no pega No Diría el negro pereza Eso te va a dar una alferecía Óyeme Adri Naciste allá Entonces Tu papá Antonio Un viejo gozón Vacilador Que le gusta la música Y tú dijiste Vives en un pueblo Donde hay músicos Pintores y todo El arte estaba en ti Estaba en ese ambiente ¿Cuándo empezaste tú a decir También me gusta a mí? Mira que esta canción Que acabamos de tocar Que es muy especial para mí Porro Bonito La compuso mi papá Cuando yo tenía ocho años Wow Entonces mi papá Me la enseñó Y hay una cosa Un detalle muy particular Que tiene esa canción Y es que está escrita En primera persona Y él la hizo Como si yo fuese Quien la hubiera compuesto Pero yo no fui Fue él O sea Habla en primera persona En este porro Yo quiero expresar Versos alegres Para mi región Que desde niña Me han visto cantar Y resulta que Era mi papá Proyectando Todo lo que él sentía por mí Toda la visión Me acuerdo que Carlos Vive en mi mamá gallo Cuando decía ¿Cómo habla Carlos? Ah no Dice Y en esta tierra En Colombia es conocida O sea El carito en Colombia Es conocida O sea Y era la visión De mi papá Era lo que él soñaba Para mí Yo creo que yo Nunca tuve un momento Específico En el que dije Bueno yo ahora Quiero ser cantante No yo siempre fui O sea yo nací Con la convicción Absoluta De que la música Era mi vida Era mi pasión Es mi pasión Y que no era una decisión Que yo tomaba Que era algo Que había venido En el paquete Conmigo Y simplemente Mi manera de honrar A Dios Con el talento Que había puesto en mí Era seguirlo Entonces eso fue Lo que pasó en mi vida Fue como que Una vida Que me fue llevando A eso Claro que sí Y mira que eres hoy Y hoy por hoy Tú y tu hermana Pues son Los representantes O las representantes De El carito Ante el mundo Eso es algo chévere Y Colombia es conocida Colombia es conocida Yo la verdad Conozco El carito Por ti Y por tu hermana Entonces Si tu papá Tuvo razón Al momento de componerla Y proyectó eso en ti Lo declaró Y hoy lo eres Fue muy lindo Mira hace tres años Que estuvimos nominadas Mi hermana y yo Al mismo tiempo En los Grammys Marta Liliana Marta Liliana López Lloren Se va a morir Marti Ella es Marti Y Marti Y yo Las dos nominadas A unos premios Grammy Imagínate O sea Además éramos como Uno de los pocos casos Que se habían presentado Que dos hermanas Estuvieran nominadas Es decir No hermanas Que no fueran de un grupo Sino que de varias categorías Y yo pensaba Dos son del carito O sea Es muy lindo Llamaste a la señora Nori ¿Y qué dijo ella? Mi mamá me va a matar Mira cuánta cariño Mi mamá es fan tuya Entonces va a ver esta vaina Y me va a matar No, me va a matar ¿Qué dijo? Esto es una historia muy graciosa Ustedes saben La relevancia Que tiene la noticia De que un hijo Sea nominado al Grammy Imagino el día Que Larry Nominaron En su álbum Que él era el pianista De ese álbum A mejor álbum Vallenato Imagino que la mamá Se alegró Y pegó un grito Ay mi hijo está triunfando La mamá de Ariana Reaccionó así Era Además era En aquella época En donde los Colombianos No eran como tan sonados Como ahora No había como todo ese montón De categorías Era una cosa O sea era Juana Shakira Y de pronto me nominan A mí esto Yo llamo a mi mamá Y le digo Mami Me nominaron a los Grammy Ay hija que bueno Y por acá no para de llover Yo estoy preocupada Porque esos pelados No van a poder ir al colegio Una noticia más Y mi mamá O sea a mi mamá Ella le da ira Que yo cuente esto Pero yo voy a aprovechar Para decir algo La pasión de ella Por los alumnos Es tal que un Grammy Era nada O sea lo importante Era que esos pelados Vieran al colegio ¿Tu mamá es profesora? Mi mamá es maestra Hace 40 años Entonces imagínate ¿Y qué materias? De primaria Ella es profesora de primaria Es una educadora apasionada Entonces ella ¿Cómo te fue a ti en el colegio? Súper buena alumna Yo era la más ñoña de todos Así tipo Masterchef ¿Lo estudiabas? Sí bastante Sí Yo soy juiciosa en eso No yo era mejor dicho Ahora yo grabé Mis discos Porque yo grabé Mi primer álbum A los 14 años Entonces a mi me tocó estudiar Viajando de giras Yo te hago una confesión Y es que El colegio para mi Representaba el único lugar Del mundo En donde yo era niña En donde yo podía ser Adolescente En donde yo podía vivir Una vida normal Porque fuera Para mi fue un choque Muy emocional Como que Yo me acuerdo Una vez que salí del colegio Y cuando volví Que salí en el programa Como que número uno Que la gente conocía Y llegué al colegio Y la gente Un autógrafo Y yo no, no Si yo te voto los días Que me vas a pedir autógrafo Como decía David Sánchez Juliado Este que va a ser famoso Si come empanada En una mesa de frito O sea Como que La cercanía Y para mi el colegio Representaba la posibilidad de ser Entonces yo Amé el colegio ¿A qué cantantes admirabas En esa niñez? Yo moría por Gloria Estefan Gloria Estefan Claro, en esa época Gloria era como Era como la imagen latina Más top Y yo veía Miami Show Machine Y todo eso Me parecía como que Wow Yo quería ser Gloria Juan Luis Guerra Esto es lo máximo Y Juan Luis Guerra Tengo un corazón Patuí La manito aquí ¿Y ya has conocido con Juan Luis Guerra? Me conocí con él Compartí con él Yo le doy por la cintura Este No, un hombre maravilloso ¿Un tacón o sin tacón? Igual los tacones míos no son tan altos Entonces no es que cambie mucho Este Yo tuve la posibilidad De compartir mucho con él De hablar De tener conversaciones Almuerzos De estar en un camerino con él O sea, una cosa Que yo no podía creerlo Porque tuve mi momento fan Yo tengo un momento muy especial Que no lo sabe Cuando tenía como No sé, era muy niña Yo ni siquiera había cantado No había grabado ni nada Estaba lejos de eso Yo oí Viene a pedir mi mano ¿Viene a pedir su mano? Viene a pedir mi mano Y yo me acuerdo que yo hizo Y yo dije Yo quiero algún día Hacer música así O sea, yo me visionaba Como en una persona original Que trabajaba Los sonidos del Caribe Y además que Él tenía toda esta influencia Del jazz Y toda esa influencia Muy funky Y muy O sea, que uno entendía Que era el folclore puertorriqueño Pero fusionado con otras cosas más Y eso me parecía Apasionante Siempre fue el porro lo primero El vallenato y el porro Música de aquí ¿O tú viste de pronto Voy a cantar pop Voy a cantar por acá De pronto me meto un merenguito Lo primero que yo canté En mi vida Era Yo contaba con un grupo De pitos y tambores De percusiones Entonces yo lo primero Que aprendí a cantar fue Cumbias Porros El vallenato no había llegado En ese momento en mi vida Yo Era como que la música folclórica Típica Pues de un grupo Luego de gaitas ¿Cuál fue la primera cumbia Así que cantaste? Yo me llamo cumbia Uy Yo soy la reina Regálame un poquito de eso Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros De mi tambor Y mis hombros Son un par de maracas Que besa el sol Y mis hombros Son un par de maracas Que besa el sol Tengo en la garganta Una fina flauta Que Dios me dio Canuto de millo El río de tabaco Aguarda y terror Cojo mi mochila Enciendo la vela Y repico el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz No la cantaba desde los 7 Baby Qué bonita es la vida Cuando haces la misma acción En escenarios diferentes Esto mismo lo hicimos En Masterchef En los recreos Nos poníamos a tocar Y ella cantaba Y yo tocaba En la mesa Y nos regañaban Ariel ¿Te acuerdas Ariel? El jefe de piso Cállese men Y nos mandaba a callar Pero te acuerdas Que cuando estaban así Buenas Ey Juanda Juanda Sí Cuando estaba todo el mundo aburrido Nos ponían a cantar Y la vacilábamos allá Ser costeño Ser Caribe Y ustedes también son Caribe Vamos a un corte comercial Y ya regresamos con más Con Adriana Lucía Y el Caribe en show Ay 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 Sotillo Licores Venda de licores Nacionales y extranjeros Al por Mayor Gualdetal Estamos ubicados En la carrera 44 Número 75B 29 Local 2 Domicilios Las 24 horas Pedidos Al PBX 309-1862 Y al WhatsApp 314-359-0183 Señoras y señores Y estamos a nombre de HSI Móvil HSI Móvil Encuentra los mejores precios En celulares Accesorios Y ahora también tenemos Servicio técnico calificado Tenemos más de 12 años En el mercado Estamos ubicados en Barranquilla Y hacemos envío A toda Colombia Pedidos a nuestro WhatsApp 316-822-6892 HSI Móvil Si piensas en electrodomésticos Sin decoración En cristalería Si piensas en tu hogar Y la mayor variedad De productos Estás pensando en las mejores marcas Y los mejores precios Estás pensando en un solo lugar Estás pensando en el gigante del hogar Gigante del hogar Gigante en economía ¿Sigues creyendo que es importante estar en la oficina de sol a sol? ¿O que estás más seguro lejos del mundo? ¿Que gracias a la tecnología no es necesario salir? Entonces no has aprendido nada Nueva Chevrolet Tracker Turbo No se adapta al mundo Evoluciona para moverse en él Conoce más en Chevrolet.com.co Líderes Latinoamérica Es el más grande movimiento Donde vamos a tratar de inspirar Y de entregar herramientas A cada líder de nuestros continentes Quiero que te inscribas ahora mismo En el perfil del Instagram De Líderes Latinoamérica Oye Adriana Lucía Y estamos a nombre de Ferreterías Samir Vuelve el Festival de las Pinturas De Ferreterías Samir Del 1 al 30 de noviembre Aprovecha los mejores precios Y las mejores ofertas Todo relacionado con pinturas y accesorios Deja tu casa como nueva Este fin de año Al mejor precio Samir Más que una ferretería Y todo lo que busca lo encuentras aquí Los mejores precios están en Samir Todo lo que busca lo encuentras aquí Los mejores precios están en Samir Y alguien que ya fue a Samir Fue el compadre Renvé Ya llegó Renvé Ya está aquí Renvé Ya llegó Renvé Ya está aquí Renvé Ya llegó Renvé Ya está aquí Renvé ¡Oh carajo! ¡Qué fantadá! Un abrazo gigantesco Me huele así a moñín Que vaca en el Caribe En choque Baila linda Carajo Yo ya estoy vestido de media Montella suero Así como la alta ganadería ¡Ja, ja! Y con esta invitada Carajo Carajo Que de verdad Me nace en el corazón Soltarle este poema Que me nace en este día Hasta el ser hermoso Que nació en el carito Llamada Adriana Lucía ¡Oh! ¡Oh carajo! ¡Qué fantadá! ¡Qué fantadá! ¡Bien! ¡No, Juanda! Lo veo bien usted ¡Ah, bien! ¡A dotes de con quinta dos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena mecha! Oye, niño Juanda Y estaba yo pensando En algo importante Carajo Algo supremamente importante Como lo diría el maestro Adolfo Pacheco Carajo Vivir la vida De otra manera Comenzar a ver la vida De una manera optimista Ver la vida Y por eso hoy quiero traerte Tres tips De cómo tú puedes ver la vida Carajo De una manera daferente El primero Rodéate siempre de gente Que te haga ver la vida De otra manera Por ejemplo Hombre, mi compadre Aries Camacho Era, ¿verdad? ¿Qué estaba? Aries Camacho Carajo Siempre me decían Coño, compadre Es que yo soy muy narizón ¿Qué narizón? ¿Ni qué narizón, Ari? Usted no es narizón Usted lo que tiene es la cara Muy atrás Hombre, niño Oario le decía Usted crea en su nariz Y ¿sabes qué? Ari se empoderó Ahí está haciendo Ari Plata con la nariz ¿Viste tú? Hay que empoderarse Mico Mira La prima mía Rosa Me decía Ay, Ren Es que yo no levanto nada Porque yo soy maluquita Usted no es maluquita Usted no es fea Pero de todas maneras Maquíllese con fe Que algo levanta Algo levanta Y ahí está Rosa Levantó Marío Porque mira Nunca falta Carajo El Power Rancher Nunca falta El Para, para, para Jazz Buster En Casa Fantamba Nunca falta Listo Segundo Segundo Mira Nunca mires la vida En función de perder Siempre vive la vida En función de ganar Uno cuando va Para viejo de hombre Empieza A caersele el pelo Y uno empieza A sentirse mal Pues no Mira Enfócate No es que estás perdiendo pelo Enfócate En que estás ganando cara ¿Viste tú? Esa otra forma De ver la vida Y tercero Carajo Usted no permita Que nada Ni nadie Le baje la mecha Le baje la nota Le baje Carajo Le baje la pajarilla Por ejemplo Ahora se me acercó Mi compadre Mapa El que toca allá Carajo la conga En Caribbean Bank Y me dicen que Oh compre El problema Es que yo soy carbo ¿Qué problema? Que usted es carbo Si los carbo Son los que mandan La parada En el planeta Mira Los carbo Son de referencia ¿Cómo así compre Sí Tú llegas a un banco Carajo Y te encuentras siempre Al portero Con la misma actitud La cara así Como chivo meando La cara así Y tú le preguntas Mire señor ¿Cuál es la fila Para consignar? Y el tipo hace así Ri ra Y al revés La ri La ri La ri Usted ve el campo Que está allá Sí, sí Yo lo veo Bueno Ahí en la fila ¿Viste? De referencia Y además Los campos Carajo Son de talla internacional Son de marca internacional Calvin Klein Así que recuerda siempre esto Oiga compad Si la vida Vamos a que Enfoquen al hombre Por favor Porque la mujer El domingo pasado Le dijo Tú sales los domingos Para el programa Si no te veo Enfóquenlo Ahí está ¿Viste tú? Y por eso Carajo Siempre recuerden esto Si la vida Es un buen chiste Porque hay que querer Contarlo Como una gran tragedia Se despide el compad Rembe Que sin tanta faltedad Te apuesto a reflexionar ¡Ja, ja, ja! ¡Rembe! ¡Ya se va! ¡Rembe! ¡Ya se va! ¡Rembe! ¡Ya se va! ¡Rembe! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Rembe! Diccionario cordobés ¿Qué es una faltedad? Una persona falta ¿Una persona falta de qué? Ay no Pero ¿Cómo se describe Faltedad? Una falta Uno dice Ay deja la faltedad Es como Es como aquella persona Que pone pero Como para todo O sea una persona Como jodoncita Como ay deja la faltedad Así como ajá Ajá Ok Pero tiene otras aplicaciones Pero uno la va entendiendo Si señor Si uno allá en el carito Dice Está todo añuñío ¿Qué es eso? Añuñío Digo yo Añuñío Bueno Siente el verbo Añuñir Dícese de Algo arrugado Corrugado Que maltrataste Y sobre todo Que trataste Como de destruir Entonces uno dice Ay no Eso está todo añuñío Yo que voy a presentar eso así O uno dice Oye Añuñe eso Pero aplica también Para una persona ¿Para una persona? Claro Uno dice Ese man está más Añuñío Arre empuja la puerta Que está sin trato O sea así Oye Entonces me decías Porque te hice una pregunta Y no me respondiste La época baladera Ah sí Claro Viste Me fui por el porro Y la vaina Es que terminé cantando Y yo me llamo cumbia Pero yo tuve mi época Obviamente de Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Vaya Vaya la puerta Claro En los concursos En los concursos Uno iba pura balada Y tuve mi época ¿Cuántos concursos Tuviste más o menos? 1833 Uy carajo Yo estuve en muchos concursos Después estuve en una orquesta También Yo alcancé Bueno y cantamos No solamente porros Alguna que otra salsita Hacíamos Bueno toda la música Que tocan Las orquestas Tan versátiles De 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 nuestra De nuestra costa La matamuña Las moñeras Todo el mundo termina Al mismo tiempo Que es lo único importante Habrá muchos Pero nunca más baratos Esa época fue muy linda Yo me formé Con una visión De la música muy abierta O sea Todo encajaba Tuve mi época De bandita de rock Tuve mi época Que iba a cambiar el mundo Y transformar Y salvar el planeta Y todo Tengo mi época En la que no me ponía zapatos Porque Quería sentir La energía De la tarima Y entonces Entonces Estábamos cantando Ay yo te he hecho esta historia Ale Estábamos tocando Entonces mi hermana Y yo Todos sentimos la energía Y estábamos tocando Frente como una ciénaga Pegó un tronco De aguacero Entonces Estaba todo Tú sabes Que queda todo Como que Yo cogí el micrófono Y me electrocute Y entonces Y entonces La gente me decía Ponte zapatos O sea Y entonces Yo veo a mi hermana Y mi hermana Y mi hermana Te electrocutaba O sea Las dos Yo la miraba Ahí los zapatos No habíamos llevado zapatos Imagínate O sea El zapato en el hotel Y entonces Nos tiraron Dos chancletones Así de la gente Que estaba en Talla 44 Así Y salimos cantando Con las chancletas Todo viste Todo por Porque Ay la energía La luz El amor Tu época hippie Paz y amor Toda la Sí Oye Recuerdas así A propósito de la gente O sea Que la gente es lisa Una foto así Que tú hayas tenido Una Un buen recuerdo De la gente Que la gente dice Eh Adrián Una foto y tal Un man así Que te haya cortado Que tengas Una anécdota Así con un seguidor Liso Yo tengo una Que me dijo Ay tú eres Adrián Lucía Oye pero tú No cantas tan mal Y yo le dije No verdad Cierto que no No Me dijo O la propia foto Que no es para él Vamos a tomar una foto Pero es para la mamá Mía para que ella la vea Yo no sé Quién eres tú Yo no sé Quién eres tú Pero mi mamá Me dijo Que te tomara la foto Yo me meto Hay gente así Como que No yo me encuentro Gente en la calle Que me dice Wanda Imagínate que hoy cumple Mi mamá Y ella me mandó A pedirte un saludo Y tú sabes Donde yo estaba A mí una vez Una señora Me quedó mirando Yo todavía no sé Si era un halago Un insulto Pero ella me dijo Se me quedó mirando Y me dijo Eres una diminutez Y yo Y yo así la miré Y yo le dije Sí Igual que los venenos Que son chiquitos Y matan No mentira Yo no le di eso Pero No le di eso Pero me dijo Me dijo así como Eres una diminutez Yo no sé si eso era bueno Pero en todo caso Vaca chiquita Siempre es ternera Bueno a los 14 años Llega Enamórate como yo ¿Qué es eso? Enamórate como yo Enjabónate como yo No mentira Enamórate como yo Bueno yo tengo mi paso Por el vallenato Muy hermoso Gracias a mi padre Mi papá me conoce Entonces mi papá sabe Que yo soy De retos Y mi papá me dijo Que me aprendiera un vallenato Y yo le dije que no Que eso no era para mujeres Y mucho menos para una niña Que no Que eso no Eso era para hombres Yo Y mi papá me dijo Eso fue que te quedó grande Entonces yo ¿Qué? Ahora a ver A ver que me lo va a aprender Y me aprendí El GRGR De Escalona Bueno me aprendí Esas canciones Alfredo Gutiérrez Yo debo decir Que fue como ese gran padrino Que yo tuve Él me dio la oportunidad De cantar Grabado en el 68 Yo lo adoro Y fuimos a Valledupal Porque en esa época Las disqueras llegaban allá Me vieron Vieron a la niñita Que cantaba Vallenato Y dijeron Esa niñita La vamos a firmar Yo firmé Con Sonolux En esa época Fue una época muy linda Y muy chiquita Yo Yo tengo un recuerdo Cuando llegué a la litografía Y Y además era la última etapa A mí me tocó La última etapa del LP Cuando empezó el CD Entonces ya era La última camada Digamos Y cuando yo me vi Además que en el LP Es un fotón así No es como el fotón Es un fotón así Y yo me vi en la litografía Y yo decía No puede ser Soy yo O sea Yo no puedo creer que estoy aquí Yo Como esta es mi foto Como que Un momento Además que no era Como ahora Que tú tienes el contacto directo Con el fan A ti te costaba enterarte Porque los discos Porque los discos se mandaban Por correo Tú veías a los fans Cuando los veías Entonces había como una cosa idílica Preciosa Que se veía en esa época Entonces enamórate como yo Para mí representa La inocencia La inocencia La esperanza La inocencia Que se veía en esa época Las lágrimas se bañan Pero se siente así Cuando se ama Parece que nos quitarán la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Ay que lindo Oye con 14 añitos Llega el éxito musical De Enamórate como yo Me sacan las cuentas facilito Si a los 14 años Grabaste ese álbum Y que dijo el vallenato Que dijo el folclor Bueno fue Como te digo Yo no tenía mucha conciencia Ahora que no es que tenga tanto Pero antes menos No tenía mucha conciencia De lo que estaba pasando Yo simplemente era una niña Que quería cantar Y que afortunadamente Me crié A pesar de que nuestra cultura Es muy machista Me crié en una casa En donde me educaron Tú puedes cantar lo que sea Tú eres una persona capaz De hacer lo que te propongas Entonces yo nunca vi Que eso era como algo tan retante Después cuando salgo Es que me doy cuenta Que pues no había mujeres En el vallenato En ese momento También murió Coincidió Mi salida con la muerte De Patricia Terán Entonces me pasaba mucho Que la gente Le gusta como Como siempre decir Este es el sucesor de ¿No? Como buscándole una cosa Y a mí me parecía terrible eso Porque absolutamente Nadie tiene un sucesor Todo O sea Nadie es reemplazable O sea Sí, eso es como la gente conmigo No, él es el reemplazo Eddie Murphy No, no, todavía Calmado Mira Morfé No, y es impresionante Como tú vas forjando Como tu propio Eso para mí Era lo más importante Y es Sigue siendo Mi propio estilo Para mí siempre fue importante Hacer música original Música nueva Para mí era importante Hacer música inédita Yo sé que cuando uno empieza Tiende a hacer muchos covers Y claro Eso funciona Y es un arma Que hay que usarla Pero para mí era más importante Crear mi propia sonoridad Y hacer mis propias canciones Por eso siempre me empeñé Mi papá siempre me decía Tú vas a hacer tu agrupación Y tú vas a hacer tu visión Y eso representa para mí Mucha gente Los vallenatos Digamos tradicionales Me apoyaron totalmente Para mí fue un descubrimiento Que le llegué a gente Que no le gustaba el vallenato Entonces era como una nueva En el interior En Cali, Medellín En Bogotá Gente que Mira yo no tengo ni idea De vallenato Pero me parece súper chévere O también También te encontrabas El machismo Y debo decir Que a veces Incluso las mujeres Las mujeres a veces Son muy machistas Sí como Ay las mujeres No deberían tocar acordeón O no deberían Sí como Ok Eso es para los hombres Y te encuentras que Son tan feministas Que terminan siendo machistas El machismo Es una condición Que no tiene que ver Con hombres y mujeres Es decir Muchas mujeres Propagan eso Muchas mamás Crían machitos O sea Es una cosa Es una cosa Y yo lo viví Pero afortunadamente Lo que más recuerdo Es el amor Con que la gente Me recibía en todos lados Y me decían Ay una niñita Pensé Porque Pues claro Yo tengo la voz ronca Gruesa Y yo llegaba Ay pero si eres una niña Pensaba que era una vieja grande Ok Luego vienes Destellos de amor Ajá Ahí también fue otra época Hermosa Hermosa Y ahí cambió Un poquito el chip Claro Claro Porque además Empecé a hacer Mis primeras giras internacionales En ese año Me fui a Alemania Estuve en el festival de verano De Berlín Y fue una experiencia maravillosa Yo recuerdo que llevamos unas maletas Maletas y maletas llenas de vestuarios Y hacíamos giras en Perú Y giras en Ecuador En Venezuela Guatemala O sea Viajábamos mucho Monterrey Y fue una época preciosa Porque como que se te abre el universo Yo recuerdo Cuando llegué a Ecuador Y yo pensé Que yo era la telonera de alguien Y cuando yo me di cuenta Que fueron por mí Yo no lo podía creer O sea Yo me acuerdo que En ese álbum Hay una que se llama Dilo Y la gente empezó a cantarla Y yo Un momento que me silencié Y oía la plaza de Tora cantar Y yo Como que no No podía creer Que la gente Fuera por mí Tu hermano es percusionista Mi hermano es percusionista Tu hermana también canta ¿Cuándo empezaron A unirse ustedes ahí ya Para seguir también Sus proyectos musicales juntos? Nosotros entendimos Que familia que roba unida Permanece un evento Para nosotros La música siempre fue algo muy serio O sea Es decir Bueno Serio en el sentido Que era una profesión No serio de aburrido Sino Que no era un hobby Digamos Eso no era como Yo me acuerdo En la casa Nosotros Una canción Tres Perlas Nosotros cantábamos Lavillos Caravaca Boys En la casa Y mi papá Me acuerdo Están tan muertes La Barranquilla Con las cucharas ¿No? Ay Perras que brotaron De la arena Vamos De la playa En el bello amanecer De su bahía La aroy que está dormida Paraíso de piratas Acosado Tu leyenda de amor Tu melodía El coro Decíamos Y el castillo San Felipe Cartagena Y la punta De Betín Santa Marta Soledad Y paseo Galán Barranquilla Mira ¿Viste? Eso nos pasaba Yo quería ponerle ejemplo Entonces decíamos Carraquilla Barranzarta Cartarrilla O sea Cartaquilla Cartaquilla Barrajerta Barrajena Y la punta De Embarrazarta ¿Viste? Entonces en esa época Lo recuerdo porque Era la época de diversión Mis hermanos Cantando Mi papá tocando Tu papá Tú me echabas una historia Que tu papá Se sentaba en la puerta Y cuando tú salías Y cuando venías Tenía una parranda Y él te decía Como que ellos iban pasando No, no, no No lo conjugues en pasado Ok Hazlo en presente Mi papá no se sentaba Mi papá se sienta Mi papá En estos días Me dio lo mismo El cumpleo año Hace poco Ajá papi ¿Qué vas a hacer? No mire Yo mandé a pedir Una carnecita ahí Por si acaso Un asadito Si llega alguien Iban pasando Un conjuntico Le dije que pasara Y se tocaron Una cancioncita O sea Todo Entonces un amigo Yo tengo una cervecita Ahí por si acaso O sea Todo es muy casual Cuando viene Armas tremendo Parrandón Ay Mucho mi papá El personaje de la casa Es mi papá Si mi papá Desarma un balín Es una vaina impresionante Luego viene Te Amaría Ay sí Esa canción Tuve en ese momento Un record Tanto Enamorate como yo Como Te Amaría Son de Wilfrán Castillo Y esa canción Hasta ese momento Era una canción Que había permanecido Más de 37 semanas Del número uno En la radio de Colombia Era una locura Al punto que Que le hicimos Versión pop También Versión Bueno Una cosa loca Esa canción Y dice como Dice Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes No me dejes sin tus besos Tecnología y electrodomésticos Tecnología y electrodomésticos Todo líder necesita su equipo El tuyo está en Samir Samir Más que una ferretería Y estamos a nombre Y estamos a nombre de Muebles Ross 316-822-6892 316-822-6892 Jamones Y a nombre de distribuidoras Seymah Si quieres surtir tu droguería Te tenemos la solución Comercializadora Seymah Es tu mejor opción Allí encontrarás Todo el surtido De medicamentos genéricos Populares y hospitalarios De marcas Y precios muy económicos Lo mejor de todo Es la rapidez En los despachos Contáctanos al 362-8780 Visítanos www.seymah.com Síguenos en Instagram Arroba C Seymah Comercializadora Seymah Sinónimo De servicio Y a nombre de Seymah Aquí está El compadre Lencho Aquí llegó Aquí llegó El compadre Lencho Aquí llegó Aquí llegó Aquí llegó El compadre Lencho El compadre Lencho Garracatay El compadre Lencho ¡Purrucuco! 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 El compadre Lencho Me encanta Adriana Lucía Hermosa como siempre Le saluda Lencho de las Mercedes Y Arredondo Hombrecito Que tiene plata En la vida No joda Yo tengo Tanta plata Que el otro día El hijo mío Cumplió años Yo la plata Que tengo El otro día El hijo mío Cumplió años Le hicimos una piñata Piñata grande No joda Reventaron la piñata 47 heridos Eso de la piñata Cayeron 27 nevecones Dos televisores Y cuatro camionetas La plata Que tengo yo Imagínate Yo tengo tanta plata Que yo antes No tenía inodoros Porque yo no sufría De necesidades Pero yo En mi casa Tengo 27 Inodoros Claro porque a mí me gusta Hacer popó En mi familia Vamos a cagar Vamos Nos ponemos ahí Y los inodoros No tienen agua Tienen maria farina Los animales van Olorosos Te digo Padre Cuando nos dan ganas De hacer Nos sentamos Tenemos una pantalla De cine al frente Pantalla de cine Imagínate Esa pantalla De cine Tan grande Que el otro día Estaban dando Protagonistas De novelas Yo pasé cerquita Y me amenazaron A mí Y eso Compadre Ponemos una película De Arnold Suárez Pérez Y eso es plomo ya Y plomo acá Y yo parezco Una metralleta Compa A mí me gusta Ella está hablando De carito Yo también soy De pueblo Comadre Yo soy de un pueblo Que se llama Villanueva La Guajira Sabroso Aunque yo no soy De Villanueva Sino que Villanueva Es mío En mi pueblo Los pueblos me encantan Porque le ponen Sobrenombre a todo el mundo No jodas Todo el mundo Tiene sobrenombre Por ejemplo Tenía un amigo Que le decían Sobaquito Alegre Sí porque andaba Con un radiecito Y así Y a todo el mundo Le ponían sobrenombre Hasta yo A mí me da pena Como me decían A mí ¿Cómo le decían Compadre? Me da pena ¿Cómo le decían? Pero lo voy a decir Me decían El despertador Sí porque yo Todas las mañanas A las 6 En punto Uno gordo Y barrigón Es peón A las 6 Harto Pero si siguen Un día de esto Se te van a salir Las tripas Van a salir Eso está bien agarrado Eso lo hizo Dios Bien agarrado Pero las mujeres Son sinvergüenza Un día estaba en el mercado Y vio una guinda De tripa de vaca Dice ¿Cuántas libras hay ahí? Yo 37 Véndamela ¿Será que le saco el popó? No véndamelo Con popó y todo Se nos llevó Una bolsa Yo duermo Como la cucharita Así Con el asterisco Así Un bebé Ha llegado La mujer A las 5 de la mañana Me ha acomodado Las 35 libras De tripa Así Y en todo El bokemono Yo sigo durmiendo Y ella se fue Para la cocina Y siente El presticio A las 6 Y se oye Un grito Desgarrador ¡Ay! Mi madre Ayuda a la mujer ¡Está acogido! ¡Está acogido! Al ratito Llega a la cocina Y dice Lo que tú dijiste Se me salieron Las tripas Pero ya me las metí ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va El compadre lecho Ya se va Ya se va Ya se va El compadre lecho 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Campeón de campeones Oiga Voy a hablar De unos campeones De campeones En el año 2019 El equipo Titanes Es el equipo baloncesto De la ciudad de Barranquilla Quedó campeón En el 2018 También fue el campeón Llevan dos años consecutivos Siendo campeón Y en este año 2020 Llevan una temporada Mejor dicho De maravilla Tienen un equipo maravilloso Que está jugando en Cali Y miren Les mandaron un regalo Muy espectacular A todos los Televidentes De el Caribbean Show Y también le mandaron Algo a usted, Adri ¡Ay, a mí! Sí, una gorrita Para que usted tenga De recuerdo Del equipo Titanes De los Titanes Por favor Es el equipo Barranquillero De baloncesto Y ustedes Televidentes Que están aquí Les mandaron La cachucha La gorra Y le mandaron La camiseta oficial De entrenamiento O sea El equipo Cuando son miembros Del equipo Mire The New Balance Original Para que usted Participe ¿Cómo se la puede ganar? Facilito Vaya rápido Al Instagram De Arroba El Caribbean Show ¡Ay! ¡Tap! 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 ¡Uh! Y diga ¿Por qué se tiene Que ganar Esta camiseta Y esta gorra? Así que vaya rápido Vamos A un corte comercial Y ya regresamos Con más Aquí en El Caribbean Show Sotillo Licores Venda de licores Nacionales Y extranjeros Al por Mayor Waldetal Estamos ubicados En la carrera 44 Número 77 75B29 Local 2 Domicilios Las 24 horas Pedidos Al PBX 309 1862 Y al WhatsApp 314 359 0183 Y a nombre de MiRes Somos una empresa Que hace más de 15 años Produce y comercializa Carnes frías De altísima calidad A un precio justo Y siempre estamos pensando En el exigente paladar De la gente del Caribe Somos Carnes Frías MiRes Si piensas en electrodomésticos En decoración En cristalería Si piensas en tu hogar Y la mayor variedad De productos Estás pensando En las mejores marcas Y los mejores precios Estás pensando En un solo lugar Estás pensando En el gigante del hogar Gigante del hogar Gigante en economía Y que por fin Se han abierto mis ojos Pude sentir Que en verdad Me faltabas Y pude sobrevivir De algún modo Aunque por dentro Mi alma lloraba Y tan paciente Que fuiste conmigo Que hay tantas cosas Entregarte Todo mi ser Y sentir que soy nueva Y para siempre Yo voy a adorarte Que para hacerlo La vida es eterna Llegaste tú Y siempre tú Vivirás en mi vida Porque gasté Tanto tiempo Buscando el amor Leciendo el amor Y ahora tú Vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme Que me amas tanto Por eso ahora Te entrego Mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Eso Maravillosa canción Y me voy a tomar aquí Un poquito de cerveza Águila Bueno, aunque esta es una cerveza 0.0 Mire, perfecta Para cuando usted va a manejar Para cuando usted va a tomarse Un break en la oficina O por ejemplo acá Que me voy a tomar un sorbo Simplemente perfecta Inesperada Y siempre con el sabor De nuestra querida cerveza Voy ¿Veá? ¿Veá? Tener Me la pasó con calor Pero aquí la arrojó mi corazón Y la creo Inesperada Ya no hay temor Si no está boja en el trabajo Oh, 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 oh Inesperada Cerveza un lunes O incluso también En el break En yoga O en el gym Sí, sí No esperabas una cerveza Que puedes tomarte En cualquier momento Y en cualquier lugar Nueva Águila 0.0 Inesperada Sí, señor Seguimos con Adri Lucía Mir, le voy a contar Algunos de los reconocimientos De nuestra querida artista Como diría Mi querido Jorge Barón Sí, señor 1998 Artista, revelación Premio TV y novelas Ah 2008 Nominada al Grammy Que la mamá dijo Ay, por acá no deja llover Sí, señor 2010 Dos nominaciones Premios Nuestra Tierra Con la canción Quiero que te quedes Sí, señor Mejor artista Tropical Pop del año 2009, 2013, 2014 Ganadora de tres premios Shock Ok Señor Premio Mi gente TV Mejor artista femenina Año 2014 2014 Mejor álbum Porro hecho en Colombia Y vamos para allá 2015 Premio de la audiencia Por película Porro hecho en Colombia Señor Nominada a los Hit Latin Music 2016 2016 También Nominada al Grammy Al Grammy Latino Categoría Cumbia Vallenato Tema Y por eso Estoy aquí 2019 Masterchef No, 2017 Otra vez Latin Grammy Por rock Claro Oiga Por rock Ese tuvo una numeración Mejor dicho Se saltó Esa fue la camiseta Que siempre Negra Que dice Por rock Y en Masterchef Te ganas el premio Masterchef La mejor cocinera de los celebrities La ganadora Eran 17 celebrities Y yo Sí, súper espectacular Esa experiencia Adri, ¿cómo te fue una cocina? ¿Cómo fue todo eso? Ay, Juan Y gracias a eso estamos aquí, ¿viste? Con una amistad muy linda Yo amo cocinar O sea, antes de Masterchef Yo sí sabía prender la estufa Yo sí no Amo la cocina Lo confieso Fue una película documental En donde yo narraba Toda la historia de Córdoba Y por supuesto Hay un capítulo importantísimo Y que es la gastronomía Nosotros en Lorica Además Es un puerto antiguo de Cartagena Recibimos toda la población Sirio-Libanesa Que llegó Que entraron por allá Y nos dieron una herencia Maravillosa Además fusionada Con la cenú Que ya teníamos Obviamente luego llegó Lo afro Y esta fusión que tenemos Entonces a mí me hace pensar Que la cocina Y la comida Es igual a la música Es una mezcla de sabores De olores Que vinieron por el río Porque yo creo que Los ríos Y el mar Son las puertas Que nos comunican con el mundo Y ahí donde vino El acordeón El bombardino Donde vino Todos estos instrumentos Metálicos de viento También llegaron las especias Y también llegaron los ajos Y llegaron una cantidad de cosas Que nos gustan mucho Y señor Y en ese momento Cambió el micrófono Por el rodillo Señor Y para los que no me creen Yo tengo aquí el video Miren Adriana Lucía Tú vivirás en mi vida Mírenlo, mírenlo Cuántos son infidencias Buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego Mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Viste, ese fue el primer día Y todo el mundo estaba haciendo Como que una demostración De su talento De lo que hacía Ella cantó Fausto empezó a hacer ejercicio Yo hablé como Petro Y ahí estuvimos hablando Y haciendo las cosas Adri Pero hicimos click Desde el primer día Uno sabe el humor La cosa Uno lo une Y le hacíamos bullying A todo el mundo allá Tú, yo no Ay que yo no Yo lo hacía porque te ríes sabroso Sí señor Oye esa canción Llegaste tú ¿Qué significa para ti? Esa canción es un antes Y un después de mi vida Porque esta canción Tiene que ver con mi vida Espiritual Digamos que ese Llegaste tú Aunque muchas personas Se lo dedicaron A un ser humano Realmente es una canción Para Dios Entonces para Jesús Especialmente Y fue para mí un cambio Es más Yo te puedo decir Que muchas de las cosas Que cantaba en ese momento Y que dice la canción Aunque las decía Con mucha fe Realmente no las había vivido O sea Yo creo que muchos años después Yo misma entendí El significado de la canción Pasado Momentos difíciles de tu carrera Bueno yo creo que Más que de mi carrera Porque yo nunca lo vi Como Como un momento difícil De mi carrera Creo que la gente lo veía Como que Ay la carrera Creo que fue un momento Difícil a nivel personal ¿Sí? Debatirme Entre la familia Los amigos que te dicen Pero tú estás loca ¿Tú qué haces eso? ¿Cuándo te vas? Eso fue un momento Muy difícil Un momento en donde Me tuve que aferrar Totalmente a mi fe Porque vivía además Momentos personales Novio tóxico Me he hecho todo reunido Y yo estaba en una etapa De desapego completo De entender que necesitaba menos Para ser feliz Mucho menos Entonces Cuando uno se desprende Es muy doloroso Y esa fue una etapa Trascendental De mi vida Que me sentía Como muy incomprendida Ok Ahora En medio de un diccionario Te voy a dar unas palabras Algunas son nombres Algunas son verbos Algunas son adjetivos Algunas son sustantivos Y tú vas describiéndolas Con otra palabra ¿Ok? Ay Dios mío Vale Marta Liliana Ella es Mi luz en la oscuridad Antonio Fuerza Entereza Convicción Anoris Aterrizar Ser Bajarse Y aterrizarse Mantenerse en los pies En la tierra Salomón Salomón Son lucecitas de colores Que alumbran por todos lados Felipe Mi partner Mi socio Mi patrocinador oficial En todo El porro El porro Es un sentimiento encontrado Alegre Fiestero Pero nostálgico Y ceremonioso El carito El que siempre llevo adentro Del que nunca me he ido Colombia Una esperanza Para contar una nueva historia Para transformar Nuestro destino Cantar Vida Mi vida El Caribbean Show Amistad Fidelidad A una amistad Y es fuerte esta amistad Como el cedro Que yo le decía a Adriana Adriana cántate la canción Esa del roble Y decía no es el cedro Bueno algún palo es Pero esa canción El cedro Esta canción Bueno Pasa todo este break Que yo vivo De esos años En los que me voy Para Naciones Unidas En las favelas En Brasil En Comuna En todo eso Vuelvo Carlos Vives Muy importante Para poder volver Ahí nace Quiero que te quedes Después de Después de ese álbum Un tan hermoso Cumbres por los nuevos Hola soy Carlos Vives Y quiero que te quedes Que dice así Arpeo y todo Charles es un artista Mira que te miro Y que me muero Y aunque te hayas ido Lejos sueño Y te puedo alcanzar Dime si el amor No es algo serio Y que he llorado Y que te espero Y todo se puede arreglar Volverte a ver Pudiera ser Que todo fuera Como la primera vez Tenerte así Cerca de mí Y volver a empezar Y volver a sentir Porque tú has sido Lo mejor de mi camino Tu amor Tu amor sencillo Que me llena De felicidad Has sido Lo más grande De mi vida Eres mi patria viva La esperanza De mi soledad Y quiero que te quedes Tan solo un momento Mírame a los ojos No, no tienes que hablar Y déjate en mis besos Por en otros tiempos Yo quiero que te quedes Un poquito más Diría Don Francisco Fuera del aplauso Una canción sota Que enmarca Una época de tu vida Y que enmarca también La época de la vida De muchas personas Porque esa canción Creo que ha sido Una de las canciones Más dedicadas Por los colombianos En mucho tiempo Se han casado Se han casado Y su armonía Su melodía Su letra Bueno, todo lo que Podría describir Para mí representa La esperanza Yo vuelvo con esta canción Cuando a ti En este país Y en este mundo Especialmente en nuestras culturas Te dicen Es que usted tiene Un cuartico de hora Tienes que aprovechar El cuartico de hora Eso se lo dicen Uno cada rato Y yo nunca creí eso Yo nunca creí Que uno tenía Un cuartico No lo creo Entonces para mí Quiero que te quedes Era un desafío también Cuando decían Ay, pero ella cantaba Y la niña el vallenato Que ya también Que iba En su cuartico de hora Entonces para mí Fue un desafío personal De volver a creer en mí De que yo podía Hacer mi música De que yo podía Volver con mi sonoridad Que había sido Como lo que yo Perseguí desde niña Pero esta vez Ya era consciente De que debía construir eso Entonces quiero que te quedes Para mí Representa Esa nueva Adriana Lucida Que viene dispuesta Como a No sé Esto soy yo Y asumo todas mis embarradas Y asumo mis derrotas Y asumo mis triunfos Yo Cualquier responsabilidad De éxito O fracaso Es mía Entonces Era como Cuando uno Tú has trabajado Todavía en una empresa Pero un día Te independizas Y montas tu propio chuzo Este era mi propio chuzo Y entonces Volver con Quiero que te quedes Saber Tenemos algo de experiencia En eso Algo de experiencia En eso Eso es como Vuelvo a respirar Que es otra canción Que también Enmarca como que Esa misma temática Esa canción es espectacular Porque yo la compuse Embarazada de Salomón Entonces Era para mí A nivel personal Como mirar al pasado No para darse látigo Sino para ver De dónde había salido uno Para ver Para ver De qué manera Dios había transformado Mi vida Yo por eso Hablo de Salomón Como colores Y hablo que Dios es infinitamente bueno Y Dios es más que palabrerío ¿Sabes? Hay gente que se sabe Muchas palabras Y que se sabe Muchas cosas Y que resiste la Biblia El derecho Y al revés Pero no tiene a Dios En su corazón ¿Sabes? Yo creo que Dios Yo creo que Dios Es acción Yo creo que Dios Es un acto constante De fe Entonces cuando tú Te das cuenta Que es más que El palabrerío Yo siento que ahí descubrí Y volví a respirar Porque es que Cuando uno está ahogado Uno como que no puede respirar Pero te das cuenta Que un día dices Aquí estoy La mejor vacuna Es Dios Así que hermano mío Tenga a Dios en su corazón Para que se le alegre la vida Para que viva así radiante Como Adriana Lucía Y para que sea fuerte Como el cedro Y el cedro no lo saltamos No lo saltamos el cedro ¿Se sabe el cedro o no? Yo la estoy pidiendo hace rato Porque esa es mi canción Esta era Pensé que me moría Ahora y vamos a hacer las dos Primero cedro Vamos con cedro Que esa es la canción preferida mía De Adriana Lucía Y mucha gente La está pidiendo aquí A través de YouTube Por favor suscríbanse Dejen de estar comentando tanto Y suscríbanse Ahí Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que te alejaba Me duele el alma Me duele el alma Porque vi que no volvía Ay me duele el alma Me duele el alma Porque el alma está golpeada Ay me duele el alma Me duele el alma Yo supe que no volvía Niño Hoy mi pena canto Cuando es mi llanto Puedo consolar Niño El de labio rojo El de labio rojo Que se muere Pero uno no se muere Y en ese momento Cuando aún no sabía Que uno no se moría Estaba en el patio Del carito Y estaban cortando un palo Y yo sentía Que cuando cortaban ese palo Era como me cortaban a mí Era como algo gráfico ahí Y yo le pregunté a mi papá ¿Ese palo es duro? Y él me dijo No, no, no Son blanditos Son mango Y el papi Dime algo súper duro Y me dijo El cedro El cedro es una madera Muy dura Entonces yo empecé a pensar Que hay gente Que tiene el corazón así Como un palo Que no siente Que es un cedro Pero mira que me pasó Algo muy curioso Y fue que después De muchos años De cantarla Empecé a averiguar Sobre el cedro El árbol de cedro Y es un árbol Es el árbol del Líbano Es un árbol fuerte Firme Bien plantado De raíces profundas Entonces yo dije No, no, no El cedro soy yo Pero no por duro Sino por firme Por bien plantado Señor Y bueno Porque la gente También me va a decir Pero no dejate Cantar la otra Es que también La va a cantar Vuelvo a respirar Hasta que llegaste tú A pintarme de colores A sanarme los dolores Y a traer de nuevo luz Hasta que llegaste tú Me tomaste de la mano Y nunca me habían amado Así como me amas tú Eres todo lo que quiero Tú eres mi refugio Y eres mi ilusión Hoy te entrego lo que siento Tú eres mi silencio Y eres mi canción Eres todo lo que quiero Te entrego mi vida Yo no quiero más En tus brazos ya no hay miedo Todo si es nuevo Y cuando veo lo que has hecho Solo pienso en libertad En mi vida todo es nuevo Siento ganas de cantar Siento ganas de cantar En tus brazos ya no hay miedo Todo si es nuevo Vuelvo a respirar Espectacular Esa canción es de tu autoría Sí Como también lo es una canción Que te grabó Marc Anthony Ay, sí Y volver a comenzar se llama Ay, qué lindo episodio tan bonito De la vida Esos son los regalos Y los caramelos Que Dios me ha dado en el camino Un día me llama Y me dice Mira, Marc Anthony Estaba buscando una canción Qué pena, ¿no? No es cualquier No, y yo como que ¿Qué, Marc Anthony? Por Dios La escribí No sabía nada Nunca me dijeron Ni si le gustó Ni si no se le gustó Y cuando la veo Ya cuando salió O sea, casi me muero Cuando la vi En la voz de Marc Y Se la sabe De nuevo comencé Y en medio de las dudas Tuve ganas de creer Que pronto pasaría De nuevo va a amanecer En salsa Y en medio de la prueba Miré al cielo Y reclamé Pensé No encontraba la salida Y al amor Le reclamé ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma me dolía ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? Cuando el alma me dolía Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas Vengas a curar Que ves todo lo bueno Y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi valor Lo vengas a curar Porque quiero olvidar Todo lo que sufrí Y volver a comenzar Primera vez que la canto así Señor, yo imagino a Marc Anthony Cantando esa vaina en vivo La caminadera que le cae Porque camina todo el escenario No, mire Y después le hicieron un homenaje Él fue el personaje del año Él fue el personaje del año De los Latin Grammy Y escogieron esa canción Para también uno de los homenajes Entonces la cantó Creo que fue Jesse Joe Bueno, una cosa Muy, muy emocionante Oír como Cantaban esa canción Para mí de verdad Que es un Fue un momento muy especial En mi carrera Sí, señora Bueno, Adri Llega una canción Que es la más reciente Llamada Río El río, sí Ahí donde Mira, yo voy a decir Algo muy pretencioso Pero Porque yo me creo un río Y lo digo porque Yo nací en la parte más baja Del río Sinú Le llaman el Bajo Sinú Entonces cuando llueve La corriente es muy fuerte A mí me encanta viajar A mí me encanta ir A mí me encanta explorar Buscar Pero lo que a mí más me gusta Juanda Es volver Regresar Yo soy feliz cuando regreso Entonces yo me imagino Que el río Como en este país También se roban los ríos Cuando el río vuelve A su caudal El río se pone contento El agua se pone contenta Cuando vuelve A su sitio de origen Y entonces yo Yo empecé a pensar Que cuando uno Encuentra ese amor Cuando uno está Con la persona correcta Que tú sueñas ¿Tú qué vas a buscar? O sea, tú quieres regresar Tú quieres regresar A ese punto del caudal Tú no quieres irte A explorar más ríos Tú quieres volver a tu río Entonces Esa canción Es una canción Súper profunda Que tuve la oportunidad De escribirla con el maestro Julio Reyes Copelo Productor de Marc Anthony Productor de Alejandro Sanz Productor de Pablo Alborámbola Nada más Y además De poderla componer con él También la produje También con todo el equipo De Art House Y para mí Pues imagínate Una cosa bellísima Terminarla de producir Todo en pandemia Tengo la dicha De que el video Precioso que rodamos Tengo a dos grandes amigos ahí Santiago Alarcón Y Chichi Lanavia Esos grandes actores Que son los protagonistas De esta historia Entonces nada Es una canción Que me da toda la fibra Y que el video Lo hace llorar mucho Sí señor Aquí está el video De Adriana Lucía Llamada El Río Aquí está No quiero estar así Tú me haces mucha falta De tanto ir y venir Seguimos aprendiendo Que las palabras hieren Quedan en el tiempo No, no puedo olvidar Que estando juntos Derrotamos el miedo Yo quiero ser la lluvia Que camina entre tu piel Yo te amaré Yo quiero ser el río Que regresa a su caudal Yo quiero amarte Toda la vida Yo quiero ser el río Yo quiero ser el río Que regresa a su caudal Yo quiero amarte Toda la vida Señor Bueno Adri, mira el regalo que te tengo A nombre de SBQ Store Que es una tienda maravillosa Que se encuentra en Bogotá Pereira, Medellín Cerrito del Mar Barranquilla Le mandan ese regalo El Pentacol A nombre de Laboratorios y Droguería Delfos Delfos, sí señor Un poquito de alcohol Para que haya el protocolo de bioseguridad Adrián, imagínate tú Que a mí me dijeron Que para salir con tu hermana Y tal Pero yo dije Pero yo la pensé Y me arrepentí Y dije No, porque tu hermana es peligrosa Y además Me sale carito Adri, gracias por venir Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos Gracias por este programazo Todo el mundo está feliz Yo estoy feliz Porque hayan venido Los músicos tan felices ¿Sí o no? La Caribbean Bank está contenta El público está contento Todos estamos felices Gracias por venir Gracias por contarnos Toda tu historia musical y personal Así que gracias Y ojalá puedas venir Todas las veces posibles No, Juanda Sabes que te quiero mucho Que te admiro mucho Que bueno Ya que tuve la oportunidad De venir aquí Y de estar dentro De este escenario Que uno lo ve por ahí En una cajita así De chiquitico Pero es una cantidad de sueños De ilusiones Como te lo dije Extra micrófono Estas son las cosas Que te van a hacer trascender Y yo te deseo Con todo mi corazón Que sea Dios Abriéndote las puertas Que tus ojos no han visto Esas cosas que tú Ni siquiera has deseado Pero también que te ponga Los candados En los lugares Donde quiera que no entres Amén Y eso va a pasar Amén Y amén Arregal Despidámonos con una canción Con la que iniciamos Eso Porque es el sentir De Adriana Lucía El porro bonito En este porro yo quiero expresar Versos alegres para mi región Que desde niña me ha visto cantar Canciones lindas para mi folclor Canto al cariño muy especial Pueblo bonito Mi tierra natal Oye este porro que te cantaré Y suavecito así lo bailaré La muestra cultural La muestra cultural Que ha dado a tu región Con ese festival De la chicha es el mejor Reviven las costumbres Folclor y casperidad Y así esta tierra grata Oye mira En Colombia es conocida Por lo bonito yo te cantaré Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te cantaré Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te bailaré Y los esperamos En el Caribbean Show ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiquito! ¡Tiquito! Gente linda Nos vemos en el próximo programa Con más invitados Con más música Y con más porro Porque el porro se queda Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te bailaré Por lo bonito yo te bailaré En el Caribbean show, ven y disfruta de lo mejor. En el Caribbean show, cuando sigan vivo y con un show. En el Caribbean show, ven y disfruta de lo mejor. En el Caribbean show, cuando sigan vivo y con un show. En el Caribbean show, cuando sigan vivo y con un show. Canal JCS